Y estamos, el mejor equipo en el Volcán, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, la Casa de las Amazonas, el equipo más ganador de México. Aquí será el capítulo definitivo para conocer al primer equipo finalista de esta apertura 2024. Tigres contra América, las Águilas del América, el equipo que más finales ha llegado en los últimos dos años. Será un partidazo el segundo contra el tercero de la tabla general. Soy Mónica Redondo y tendré el placer de acompañar a Luis Mario Sabret, Paulina Chavira, Natalia León, Fernanda Cortés, Sergio Treviño. En lo que será un partidazo no se pueden despegar de esa transmisión. Luis Mario, qué placer saludarte. El placer es mío, Mónica, Paulina y también allá en cancha nuestros compañeros. Vaya que estamos con la expectativa ya de que se ponga en circulación la pelota en un partido muy parejo. En este momento el resultado le favorece al equipo de Tigres. Y Tigres, Paulina Chavira nunca ha estado fuera de la final. ¿A qué me refiero? La posición de la tabla le favorece, se pusieron adelante en el Estadio Ciudad de los Deportes y el empate de todas formas la sigue manteniendo en la final. Justo vemos el equipo de Milagros Martínez llegando al estadio universitario. Así es, Mónica, qué gusto estar contigo, con Luis Mario, con Natalia, con Fer, con Sergio, con todas las personas que nos acompañan hoy. ¿Quiénes son las primeras finalistas de este Apertura 24? Se las vieron complicadas. No fue tan sencillo para el América como quizá hubiéramos podido pensar. Es correcto, Luis Mario. También la situación con las Amazonas y con América. Esa es la misma ruta del torneo pasado. Correcto. Donde se vieron las caras en las semifinales. El torneo pasado, América avanzó a la final. La historia del desnace ya lo conocemos, pero se enfrentaron. Hay cuentos pendientes también. Yo entiendo la necesidad que tienen el día de hoy las Águilas de la América. Por ello, incluso en el cuadro titular, que lo estaremos revisando más adelante, envía una plantilla agresiva. Cuando veíamos a Priscila, que acaba de entrar de cambio, que acaba metiendo ese gol, que les da, me parece, oxígeno a las de la América para llegar hoy aquí con más ganas. Sí, fue mayor posición del esférico para las Águilas de la América, porque justo Tigres se dio el balón y al final América sí alcanzó a igualar en el marcador. Sin embargo, tienen que ganar este partido de vuelta para avanzar a las finales. Balón detenido mucho para las Águilas. Diez tiros de esquina consiguieron, tres solamente para las Amazonas. Y las opciones de tiros a puerta, ocho para América, cuatro para Tigres. Lo importante también que serán las arqueras. Ojo al tema de esa estadística que mencionas, porque fueron seis tiros en total por parte de Tigres, cuatro al marco. Mientras que las Águilas de la América tuvieron una producción de 22 disparos a la puerta o intento de puerta, pero tan solo ocho conectaron en el marco. Estamos hablando de que, como bien señala Paulina Chavira, el equipo de Tigres se multiplicó en el esfuerzo defensivo. Habrá que puntualizar que en el fútbol y particularmente en la liguilla se tiene que jugar de una manera y es a salir a ganar. No importa cómo sea. De acuerdo. ¿Pero qué tan cómodo se siente Tigres, Paulina, cediendo el balón? Pues yo pensé que no se iba a sentir tan cómodo, pero me pareció que lo hicieron muy bien. O sea, creo que les funcionó muy bien ese planteamiento. Era lo que necesitaban hacer. Creo que también era al rival al que se estaban enfrentando y la experiencia que tienen también las Amazonas. A mí puedo decir que me gustó. Yo sé que hay gente a la que no le gustó, pero me parece que le funciona muy bien. Muy sencillo. El resultado en este momento, a falta de 90 minutos, pone a Tigres en la final del fútbol mexicano. En este momento, restan 90. No me malinterprete allá en casa que de repente toman palabras que no van a sentir. Pero mientras tanto le está favoreciendo el planteamiento a Mila o por lo menos el resultado le está dando la razón. Momento de ir al terreno de juego con Natalia León y Fernanda Cortés, quien tiene un invitado especial. Compañeros, aquí seguimos desde el terreno de juego del estadio universitario con invitado de lujo, Hugo Ayala, director deportivo de las Amazonas. La última vez que lo tuvimos aquí quedaron campeonas de campeonas. Solamente dejo el dato. Hugo Ayala, preguntarte cuál es el balance de este torneo que fue diferente por la triple competencia. ¿A qué se enfrentaron? Bueno, pero que nada, muchas gracias por la invitación y justo ojalá y que sea de buena, curiosa, esta visita que hoy podamos salir con la victoria. Y bueno, ha sido un semestre, la verdad, como tú lo comentas, muy complejo. En el que hemos tenido tres torneos, el saber saltear ahí un poquito con todo el plantel, con todas las jugadoras. Digo, no ha sido nada sencillo entre viajes, con los partidos. Ha sido muy, muy complicado, pero bueno, bendito Dios, creo que se ha podido salir avante. Hoy estamos en una semifinal con muchas ganas de poder también estar en la final. En la Conca ya estamos en las semifinales y creo que en términos generales, digo, ha sido un semestre muy, muy bueno en todos los sentidos. Hugo, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos aquí en tu casa a través de las pantallas de Fox Sports. Ya nos platicabas un poco acerca de la triple competencia que han tenido Summer Cup con CACAF, que tuvieron muy buena actuación los primeros clasificados y ahora se encuentran en una semifinal. ¿Cómo ves el futuro del fútbol femenil en México y cómo posicionas a Tigres Femenil en este escenario? Bueno, sigue creciendo el fútbol femenil, sigue cada vez abarcando más rincones, más espacios. Las mismas chicas, digo, se lo han ido ganando a base de esfuerzo, de dedicación, que al final de cuentas la entrega también que tienen partido a partido en los entrenamientos, eso hace que también la gente siga más el fútbol femenil. Y pues esperemos que siga acaparando más espacios, que se sigan ganando más lugares en base a las actuaciones. Creo que en lo personal en Tigres tratamos de apoyarlas, de que tengan ellas todo para que se puedan desenvolver de la mejor manera. Y obviamente, digo, siempre va a haber cosas por mejorar, pero estamos justo en eso, en tratar de aportar siempre lo mejor. Oye, Hugo, ¿y cómo ves este escenario en el que se encuentra ahora mismo Tigres, otra vez en una semifinales, contra un rival difícil como es el América? ¿Qué esperas? Justo un partido muy cerrado, como lo fue en la ida. Yo creo que en la ida la realidad es que nos faltó tener más posición de la pelota, el tener, estar mejor posicionados, mejor plantados dentro del terreno de juego, y que esperemos que ahora aquí también con el apoyo de nuestra gente, que también se está viniendo a apoyarlas, digo que eso sea un plus para nuestras jugadoras, para Tigres, y que al final sea un lindo espectáculo y que podamos pasar a la final. Y ya se está haciendo presente la afición, se esperan más de 30 mil personas, y también ya se hizo presente Osvaldo Batocletti, y es que en el vestidor compartieron un mensaje en donde él decía, al margen del resultado, partanse la madre. Y así como él, tú dejaste un legado cuando fuiste futbolista profesional, ahora como director deportivo, ¿cuál es el legado que buscas dejar en Tigres femeninos? Bueno, busco aportar, desde donde me toca estar, tratar de ayudarlas, con base a un poquito mis vivencias, en base a lo que yo en su momento me hubiera gustado, que como fueran conmigo, así que desde este lado, trato de sumarme, de ser uno más, no trato que me vean como el jefe, el director deportivo, sino que uno más del plantel, que ayude a sumar y en lo que pueda ayudarles, siempre va a ser de la mejor manera. Oye, Hugo, ¿qué conclusiones sacan, regresando un poquito al tema de la triple competencia, en general a los que participaron, a las que participaron en la Summer Cup, no les fue muy bien? ¿Qué tanta distancia ves entre los equipos de Estados Unidos, que por supuesto tienen ya muchos años de arraigo, versus la Liga MX Femenil, justo contra el fútbol femenil mexicano? ¿Qué tan lejos o cerca estamos? Nos falta seguirnos preparando, esa es la realidad, porque en Estados Unidos, las niñas de los 7, 8 años ya traen un proceso, acá justo apenas estamos empezando, empezando un poquito con ese proceso, y yo creo que ahí es donde te marcan la diferencia, porque ya al final, cuando están en la Liga Profesional, ya traen un recorrido muy amplio, un bagaje de muchos partidos, que también eso te va sumando en cuanto a experiencia, en cuanto al parado dentro de la cancha, en cuanto a calidad, vas perfeccionando todo, que acá la Liga MX, pues es lo que se está buscando también, que traigan ese bagaje al momento de ya llegar a Primera División. Y sabemos que Tigres Femenil, en cuestión de fuerzas básicas, está invirtiendo y está apoyando con Titi al mando, pero también hay una jugadora, que es Deiri, que anotó 14 goles en 13 partidos, ¿qué papel puede jugar en el futuro de Tigres Femenil? No, claro, es una semilla que tenemos ahí más, salió de Academias, es una jugadora que ha sobresalido mucho, que este torneo, digo, si bien estuvo jugando un poquito más con la Sub-19, porque venía regresando de una lesión, pero cerró bastante bien el torneo, fue subcampeona de goleo y es una jugadora que están puestas todas las fichas en ella, está puesta también la confianza que el día de mañana, digo, lo puede hacer en el primer equipo sin ningún problema. Cortita y al pie, marcador de hoy. 2-1, Tigres. Perfecto, entonces para Hugo ya la avanza en las Amazonas. Compañero, regresamos con ustedes. Se animó, se animó Guayala a dar pronóstico para este compromiso, gracias a Natalia, a Fernanda y por supuesto a Guayala, qué importante, ¿no?, que en puestos directivos haya gente con tanta identidad, tan identificado con la institución, que además lo ganó todo, sabe lo que significa portar la playera de Tigres y en este caso el ADN de Tigres. Agregaría eso, conoce lo que es portar la camiseta, conoce cuáles son la misión, visión del equipo y lo quiere dejar impreso en estas futbolistas. De acuerdo, Paulina Echavira, antes de continuar contigo, quiero que también le demos la bienvenida a Sergio Treviño, que se encuentra listo en el terreno del juego para darnos más información. ¡Cumpleañero! ¡Cumpleañero, por cierto! ¡Feliz cumpleaños, amigo! Muchas gracias, Moni, muchas gracias allá al palco de transmisiones, Luis Mario, Paulina y acá con Natalia y Fer, que las vamos a estar acompañando en la cancha. Pues un gran partido, un gran partido que nos espera sin lugar a dudas. Ya lo decía Fer, 30 mil o más son los que van a ingresar aficionados a este partido, se espera muchísimo de las Amazonas. Y digo 30 mil o más porque abrieron la parte de arriba, el anillo superior, y eso quiere decir que obviamente ya vamos a superar la cifra de los 30 mil aficionados para este partido, que tiene mucha expectativa por los dos equipos, las dos instituciones que han apostado mucho por el fútbol femenil y se nota no solamente en sus plantillas, sino también en los resultados. Aparte, son dos equipos que han estado siempre en las liguillas, siempre han estado presentes en las liguillas del fútbol mexicano femenil y eso es algo que hay que destacar, por supuesto. Las Amazonas desde un inicio, luchando en la parte alta de la tabla, siempre estando en finales, son de hecho las máximas ganadoras. Y del otro lado, América, pues en los últimos tiempos ha estado ahí, en la parte alta de la tabla. Y hay que mencionar una estadística importantísima. Aquí en el estadio universitario se han enfrentado en 16 ocasiones. Hay 10 triunfos por parte de las Amazonas, 3 por parte de América y 3 son empates. Pero de esos 3 triunfos que ha tenido el equipo de Coapa, han sido en los últimos 6 encuentros. Eso quiere decir que le han apostado bastante en estos últimos torneos y sobre todo que es un equipo competitivo. Un equipo que puede venir y plantárseles sin ningún problema al equipo de Tigres femenil. Lo vimos en la temporada regular, sin lugar a dudas. Vino y sacó el marcador aquí. Ya después en la ida, bueno, con problemas y todo, sacó ese empate. Y ahora tienen la desventaja, las águilas, de que el empate global, pues obviamente no les funciona para avanzar a la gran final del fútbol mexicano. Es algo que tiene que entender Milagros Martínez, la técnica del equipo de Tigres, de las Amazonas, que tiene dos resultados a su favor, la victoria y el empate. Tiene que ser cautelosa, sí, pero tampoco comer ansias. Y hay que mencionarlo, lo de Milagros Martínez, que a partir del partido pasado cumplió 100 enfrentamientos, 100 partidos en Liga MX. Empezando con Juárez, una gran historia con las bravalácticas, como dirían mis compañeras, metiéndolas a liguilla y después ya llegando a Tigres femenil ya con un título y también, por supuesto, con campeón de campeones. Así que hoy tendremos un gran partido, un gran enfrentamiento. Está complicado dar un pronóstico. Ya lo dio Hugo Ayala, pero sí está muy complicado el día de hoy. Vamos a tener el primer finalista, la primer finalista de esta Liga MX femenil. Compañeros, regreso ustedes al palco. No te preocupes, compañero. Compañero y cumpleañero, más un día, con que Hugo Ayala se comprometa más que es suficiente. Hoy no los voy a poner una aprieta, pero una chavira ya veíamos que Tigres y América son los equipos que siempre han estado en las liguillas. Los únicos, únicos equipos de todos los que han pasado, los que están y los que ya no están, que han jugado todas las liguillas. Únicos, la verdad es que me parece que tenemos aquí a dos instituciones que han invertido, que han crecido mucho el fútbol femenil en México, que han apostado por él. Y por eso es que han estado presentes en las liguillas, y además han llegado también a instancias, pues en este caso de semifinales. Esta va a ser ya, pues ya me parece ya la duodécima vez en la que se enfrentan. Así que tenemos un buen partido por delante. Y se va a poner espectacular desde el volcán más activo de México, el estadio que más ruge en el país, en el fútbol femenil. Les esperamos por la señal de Fox por ustedes. No se muevan, no preparen ni la botana. Aquí seguimos. Seguimos desde el estadio universitario, Luis Mero Sauret, definitivamente siempre hablamos de las jugadoras porque son las protagonistas, pero también en los banquillos hay dos personajes que son clave, ¿no? Por un lado está Milagros Martínez, que en su primer torneo con Tigres llegó y quedó campeón en el pasado se enfrentó a América, se quedó en el camino y este será su tercera oportunidad, pero consiguió el campeón de las campeonas. Por el otro lado tenemos un Ángel Villacampa que tiene cuatro torneos dirigidos completos y cuatro finales dirigidas. Busca la quinta. Yo particularmente me decanto en este duelo directo en favor de Ángel Villacampa y me voy a explicar, más allá del tiempo que tiene Milagros Martínez dirigiendo a Tigres, el trabajo de Villacampa por la cantidad de futbolistas que perdió respecto al clausura veinticuatro, las incorporaciones en esta apertura veinticuatro y América no desentona en absoluto, juega por nota, es un equipo que bascula bien, es un equipo que defiende, que ataca, que arma, o sea, es el balance perfecto que tiene el equipo de las Águilas en América. Sí, la cereza del pastel sería tener esa final, ¿no? Porque al fin, digo, el campeonato, porque las finales las ha tenido, pero en realidad ha tenido un solo campeonato desde que llegó, sí ha llegado ya a cuatro finales, estará buscando su quinta final, pero creo que sí, digamos que podría coronar todo este esfuerzo, ¿no? Y todo el trabajo que ha hecho con un campeonato y por el otro lado tenemos a una Milagros Martínez, que sí, ya nos lo decía Sergio, Sergio, sí, que tiene ya cien partidos en la Liga Femenil, si bien contando también los que tuvo con Juárez, un equipo al que creció, pero que llega a un Tigres en donde pues básicamente tienes todo, ¿no? Tienes grandes jugadoras, también fue la contratación de Jenny Hermoso en ese momento que se acaba de campeonar con su selección, tenemos una Temvigatlana, por ejemplo, que me parece que le ha cambiado también la cara al ataque de Tigres, ¿no? Pero también tenemos una Ana Seiza que llegó y que me parece que es espectacular con lo que está haciendo y justamente unos planteamientos como el del partido pasado que fueron espectaculares para poder hoy tener, digamos, pues ya con lo que tenemos ahorita, digamos, la final en su bolsillo, obviamente, faltan 90 minutos que se tienen que jugar, que se tienen que decidir, pero pues también tenemos a una directora técnica que sabe cómo jugar este tipo de partidos. Y que al final de cuentas Tigres lo terminó haciendo mejor en el torneo, más allá del pico que tuvo América, ¿no? en rendimiento que fue muy notorio porque América no empezó tan bien el torneo, pero Tigres mantuvo esa regularidad, también tuvo la triple competencia y a ellas les podemos sumar en los dos partidos del campeonato de campeonas. Eso. Es la única diferencia que tienen en cuanto a los kilómetros en las tierras. Sí, 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 pero yo también le sumo a que Tigres lo terminó haciendo mejor porque por eso se cierra en el volcán. Sí, claro. O sea, el final del torneo Tigres logró apretar, ¿no? Cuando ya se sabe semifinalista del torneo de la CONCACAF, cuando cumple, yo creo un papel en el cual tendría que ser mucho más puntual en la Summer Cup, dice, mi torneo por excelencia es la Liga Mexicana y está de nueva cuenta en la antesala de una gran final. Bueno, está todo listo desde el volcán para tener el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Mx XMN. De regreso en el Estadio Universitario, prácticamente todas las jugadoras ya están dentro de los vestidores para terminar de alistarse, salir al protocolo y disfrutar de este partido de vuelta de las semifinales de la apertura de 2024, pero no es la primera vez que se ven las caras en las semifinales en este mismo año. En el clausura también se enfrentaron por Inachavira. Sí, digamos que no tienen tan buenos recuerdos. Y ahora se vienen con los dos goles para cada equipo. Quiero puntualizar que en este partido fue bien importante la actuación de Itzel Velasco. De acuerdo. De acuerdo. Fue fundamental para que Tigres no pudiera revertir. Que estaba viviendo un gran momento. Y que el gol cayó en el agregado. donde ya Tigres no puede hacer nada más. Nueve veces se han enfrentado en liguillas. Nueve series de liguilla donde seis veces avanzó Tigres, tres las Islas de América, pero esas tres han sido más recientes. En goles duplica la escuadra de Tigres. América 13 a favor por 30 del equipo de Tigres. Pues ya están todas las protagonistas en los vestidores en este estadio universitario. La gente sigue llegando a San Nicolás de los Garza para tener un ambiente espectacular y perfecto para conocer qué equipo será el primer finalista de esta apertura de los 24. Ustedes no se muevan que están en la casa del fútbol femenino. Y nosotros seguimos aquí desde la cancha del volcán Casa de las Tigres, de los Tigres y Fer prácticamente toda la parte baja del estadio está llena salvo algunos huequitos lo cual me parece espectacular que la gente se dé cita esta noche en el estadio para apoyar a las Amazonas. Tenemos que hablar Fer de los fichajes que Vaya se hicieron notar en esta campaña. Lo de Ana Seiza particularmente me ha gustado mucho porque se agrega el ataque siendo una defensora con la versatilidad que tiene. También lo de Ana Díaz me ha gustado mucho. lo de Natalia Colín ¿tú qué puedes destacar de estas llegadas que ha tenido Tigres en este semestre? Nat bien dices la afición se está haciendo presente y sin duda van a ser 90 minutos llenos de emociones y en donde sin duda alguna la afición va a jugar su papel aquí en el estadio universitario. Ana Seiza una jugadora a la que yo destaco mucho y me parece que es el fichaje importante de Tigres femenil y es que ha sido multifuncional y qué importante es que una jugadora como defensora de su talla te pueda cumplir como lateral derecho izquierdo y defensa central para mí es el fichaje a destacar por parte de Tigres y del lado de América Priscila que se hizo presente en la semifinal de ida. Sí, sin duda alguna lo de Ana Seiza me pareció fundamental porque con la triple competencia que han tenido estos equipos digo hablando de las Amazonas pero también América que ha destacado por su cuenta que tenga versatilidad de una jugadora creo que le da mucho alivio al cuerpo técnico el hecho de darle descanso a ciertas jugadoras que van a estar con carga física y después una jugadora que te pueda cumplir en varias posiciones de la América pues bueno me encanta también lo de Nancy Antonio ex de Tigres que claro es una historia padrísima justo en este tipo de escenarios cuando se está enfrentando su ex equipo ha aportado bastante en el medio campo creo que Hanna Gutiérrez a pesar de que es una jugadora con calidad no ha tenido la oportunidad de ser tan constante en el once titular de Villacampa correcto y es que las lesiones a Hanna le han pesado un poco este torneo pero en este cierre en Liguilla ya apareció y se presentó en Ciudad de los Deportes con algunos minutos seguramente Ángel Villacampa le dará también participación en esta semifinal de vuelta por lo que representa y por lo que Hanna puede hacer dentro del terreno de juego claro por el orgullo por ser ex porque conoce perfectamente ese estadio y conoce también a la afición afición que sigue haciéndose presente en este estadio universitario Casa de las Amazonas se auguran unas 30 mil personas y esto se va a poner muy bueno va a ser una fiesta compañeros regresamos con ustedes todo listo desde el universitario desde el volcán para que salten las jugadoras al protocolo y tengamos el arranque de este partido de vuelta de las semifinales de la apertura de 2024 y que para muchos es la final adelantada te pregunto a ti eso no es sería faltarle respeto a Monterrey que terminó primer lugar de la tabla general y que para mí es ya finalista y las tusas del pachuca digamos que es una semifinal digna del torneo querida Mónica Redondo se la dejo a Paulina Chavira la respuesta ¿te comprometes una Pau? yo creo que sí es una final adelantada pero también reconozco lo que ha hecho Monterrey sin duda me parece que las rayadas tuvieron un torneo también muy estable en el que presentaron una muy buena cara por eso acaban también de lideresas pero sí hay que decir que nos llegan muchos comentarios de que pues esta era la final que estaban esperando que no querían que estos dos equipos se encontraran apenas en semifinales yo me voy a comprometer Luis Melos muy bien venga que sí para mí esta es la final adelantada ¿por qué? porque es el duelo más parejo no solamente en puntos ya lo vimos en el partido de ida empataron a un tanto y en la otra serie rayadas fue muy superior en cuanto a contundencia y en muchas otras cosas a Pachuca y tan dispareja digamos de la situación que Pachuca tendría que ganarle por cuatro de diferencia a rayadas este lunes para avanzar acá América solamente requiere de uno o victoria cuando en este momento se han apagado las luces de este volcán para que comience a correr el magma prácticamente por cada uno de los rincones del estadio universitario en San Iconás de los Garza en el Nuevo León el equipo de Tigres está presentando a la que será su alineación principal el día de hoy solamente una modificación entraremos por supuesto más adelante a detalle pero me parece que las dos instituciones se la dejo a Mónica Redonda Paulina Chavira ¿cuál de las dos instituciones tiene mejores futbolistas? es muy difícil de elegir ambas tienen un plantel más que basto espectacular el plantel que tienen tanto Tigres como América si vemos por ejemplo un planteamiento mucho más ofensivo de Ángel Villacampa uno de los cambios es precisamente uno de los cambios que hizo en el segundo tiempo de la ida que le cambió y que le dio aire al América que es Priscila que entra hoy como titular pero por el otro lado vemos aquí en las pantallas del estadio al que es el cambio de Mila Martínez Stephanie Mayor hoy va como titular en lugar de Jenny Hermoso y me parece que también esa es una decisión que puede cambiar el ataque de las amazonas por supuesto y sobre todo no solamente el ataque sino también en el aspecto defensivo porque pongamos mucha atención en el sacrificio que suele hacer Stephanie Mayor por recuperar la pelota por comenzar el armado y no contar con una futbolista como lo ha sido Belén Cruz que desafortunadamente se lesionó en esta liguilla del fútbol mexicano y no podrá estar presente en lo que resta el partido el día de hoy seguramente se lo dedicarán las águilas del América también tienen argumentos más que sólidos alcanzar una quinta final de manera consecutiva sería prácticamente un hito para el conjunto que dirige Villacampa lo ha hecho muy bien en su dirección técnica hoy tenemos línea por línea fuera del campo enfrentamientos que lucen sumamente importantes ruptura de ligamento para Belén Cruz desafortunadamente en el partido de vuelta en ese estadio contra Pumas que terminó siendo una goleada una fiesta universitaria para el equipo de Nuevo León porque al medio tiempo se fueron goleando se fueron aplaudidas al final del partido la gente se conectó y la respuesta de hoy es espectacular más de 30 mil personas más de 30 mil boletos vendidos para este duelo se abrió la parte de arriba va a ser un ambientazo cual sea el resultado si recordar que este estadio se compone digamos de dos anillos uno muy grueso que es la parte baja la parte superior ya lo vemos como dijo Sergio Treviño hace un rato nos mencionaba que la parte de arriba también comenzaría a abrir sus puertas para que tengamos la presencia de todos los seguidores voy inmediatamente a cancha el día de hoy Sergio Treviño estará prácticamente en donde se encuentra Mila Martínez con la mejor información Sergio Treviño bienvenido a una semifinal más de la liga BBVA MX Femenil muchas gracias Luis Mario muy buenas noches tengan todos ustedes saludándolos de nueva cuenta Paulina, Mónica, Fer, Natalia aquí del lado de la banca de las Amazonas ya están saliendo en este momento ambos equipos para darle paso al protocolo de la liga MX Femenil una Milagros Martínez que buscará su segunda corona en esta liga MX segunda de liga por supuesto con todos los detalles de lo que sucede en la banca de las águilas de la América se encuentra nuestra compañera Natalia Leona el detalle de todo lo que vaya a ser Ángel Villacampa Luis Mario compañeros que gusto saludarles es toda una fiesta en este momento el estadio universitario Casa de las Tigres que viene respondido la afición la verdad es que obviamente hay una mayoría de aficionados a las Tigres y solamente pequeñas manchitas aficionados de la América pero los hay también en el rectángulo verde se encuentra nuestra compañera Fernanda Cortés con todos los detalles de lo que sucede tácticamente y también el trabajo arbitral Fernanda Cortés bienvenida Luis Mario Sauret y a todas las personas que nos van a acompañar a lo largo de esta transmisión sin duda alguna va a ser un partido sumamente emocionante la escuadra de Ángel Villacampa está confiada en su capacidad para ganar aquí en el estadio universitario pero la entrenadora Milagros Martínez espera un gran partido y busca que su equipo pelee por cada balón te dejo para continuar con el protocolo de la Liga MX Femenil y para invitar a la gente a que entre en ambiente en la atmósfera que en este momento embarga cada uno de los miembros de Tigres de las Águilas de la América y de la gente que está en la tribuna de este estadio histórico y también a la gente que nos sigue a través de la pantalla de Fox Sports aquí en palco Paulina Chavira Mónica Redondo el equipo completo con una producción de Franco Mendoza y también en la Ciudad de México Luis Eduardo Sainz momento de percibir el ambiente de vivir de gozar lo que será el previo a esta semifinal del torneo apertura 2024 porque se viene como es una tradición el protocolo habitual de Ones y es momento de revisar como saltan al terreno de juego las que son dueñas de este estadio Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León 6 Santiago Vanelar con a 6 Agrieta Espinosa Cristina Ferral y Annika Rodríguez en la línea defensiva Mari Carmen Reyes con Alexia Delgado Stephanie Mayor de enganche por las bandas Temi Catlana además de Jacqueline Ovalle y Ana Díaz es la centro delantera de este equipo de Milagros Martínez solamente una modificación con respecto al partido pasado va a Mayor en lugar de Jenny Hermos y Ángel Villacampa está mandando a Sandra Paños que está viviendo su primera semifinal de vuelta en el volcán que créanme que está lleno y creo que no lo habían visto así en la defensiva están Kim Rodríguez Oqueque Karen Luna Nicky Hernández Sara Lubert en el mediocampo Irene Guerrero Nancy Antonio que regresa a este estadio una vez más Kiana Palacios Scarlett Camberos y Priscila Da Silva que es el único cambio que manda Ángel Villacampa con respecto a la alineación anterior cambio que nos deja en claro que es a la ofensiva tenemos a Diana Estefanía Pérez Forja Elba Gutiérrez Martínez como asistente número uno y José Alfredo Jaramillo como asistente número dos Erika Monserrat González como la cuarta silbante y tenemos VAR y Avar Lizeta Mayrani García estará como árbitra encargada de llevar el video arbitraje mientras que Jaime González será su asistente de VAR todo está listo está de lujo el compromiso está de lujo el ambiente la tribuna del estadio universitario poco a poco se sigue poblando tomando en cuenta que aquí mismo en el sector cercano al estadio hubo un partido de béisbol hubo también básquetbol entonces habrá que puntualizar que la afición de Tigres no le está fallando a sus amazonas las águilas de la América también rincón al que van llevan aficionados así que vamos a disfrutar Paulina Chavira Mónica Redondo Sergio Treviño Natalia León y Fernanda Cortés junto conmigo Luis Mario Sauret para llevarles estos primeros 45 minutos ¿están listos? claro estamos listísimas ¿allá abajo estamos listos? muy listos listas venga pues vamos a disfrutar la última reunión de las águilas de la América previo a poner en circulación ya se han colocado en el terreno de juego Fernanda Cortés hay reunión con clave por parte de las amazonas correcto y es que Tigres Femenil está cerrando con las últimas palabras de aliento saben perfectamente lo que se están jugando lo vamos a platicar más adelante que se hizo presente Osvaldo Batocletti en el vestidor este ADN que representa Tigres Femenil vamos a ver si este equipo es capaz de demostrarlo el día de hoy en el estadio universitario ADN Natalia León que tienen las águilas de la América por buscar su quinta final de manera consecutiva en la liga BBVA AMX Femenil es así Mister Finales le voy a decir a Ángel Villacampa que desde ya está de pie tocó el césped hizo la señal de bendición disculpe usted pero el Lord Finales nos acompaña el día de hoy con Sergio Treviño así será uno es Mister otro es Lord porque mira te aseguro que pase lo que pase aquí hay una final que ya voy a estar ahí y yo le digo que lindo es ver girar la pelota de la liga BBVA AMX Femenil a través de la pantalla de Fox Sports América fue la primera escuadra en poner en circulación en ese momento el empate estaría clasificando a Tigres mientras tanto Sara Lubert estará jugando como carrilera por el sector de la derecha y ante esa presencia estará Ángel Villacampa yo creo que la más desequilibrante para el América Sara ha demostrado que ha sido una gran jugadora y que además es una de las goleadoras la goleadora de la América y Ana tendrá Ana Seiza tendrá hoy una labor dificilísima enviante la presión de Karen Díaz tiene que retrasar la pelota revienta como puede Cristina Ferral inmediatamente asalta en esa zona Ánica Rodríguez que por cierto el día de hoy querida Mónica Redondo tendrá también una labor complicada en el ataque por ese sector de la izquierda en relación al ataque de las Águilas de la América si por supuesto a ver si hay un equipo que maneja muy bien las bandas a velocidad y sobre todo ese torneo ha sido la escuadra de Ángel Villacampa entonces la labor que van a tener ambas laterales no solamente Ánica sino también Ana Seiza va a ser prácticamente perfecta lo que necesitan manejar por supuesto la labor que pueda tener Niki subiendo bajando la de Scarlett Camberos también por ese costado de la izquierda en relación al ataque de las Águilas pues puede generar bastante peligro juego de manos para Tigres intentan penetrar con Estefany Mayor voy con Sergio Treviño porque mira Martínez inmediatamente ya da indicaciones está dando indicaciones por supuesto la directora técnica de Tigres por aquellos que se preguntan por qué no está jugando Jenny Hermoso de inicio si hay algún tema de lesión no es pura decisión técnica hay que recorrer que se lo golpeaba en el juego pasado que Ana Palacios obtiene la posesión de la pelota distribuye para Sara el Uber se quita la presión de Ana Seiza viene con el servicio al área corta perfectamente delgado ahora vamos a ver cómo decide la Mago Valle que prefiere reventar el balón y negociar el movimiento lateral el mismo caso para las Águilas de la América Natalia León la pelota sigue en juego y Ángel Villacampa pide calma si pide calma y que el balón sigue en juego en este caso Keke es la que continúa con esta transición línea de 4 para el AME extraordinario trazo Sara Luber pisa el área es de peligro centro la defensa de Tigres evita la primera Diana de las Águilas de la América que viene con el servicio Ceci Santiago que bien se atravesó Cristina Ferral para acabar con esa gran jugada que estaban haciendo Sara Luber y me parece que fue Kiana Palacios la que iba ya a cerrar esa jugada muy bien muy bien y ya luego otra vez en el segundo intento es Ceci la que se acaba quedando con ese balón América va con la artillería pesada con Priscila que está en el terreno de juego Scarlett también lo hace Kiana Palacios balón que queda dividido a la ofensiva recuperan las Águilas de la América campeona del mundo Irene Guerrero juega para Sandra Paños calidad aquí fue figura en la jornada del torneo regular recupera a Mari Carmen Reyes sin embargo se multiplica en el esfuerzo las Águilas de la América empujan el balón hacia el frente desde la media cancha se aprieta también los dientes se juega prácticamente con el cuchillo entre la boca por parte de Tigres la salida es con Ovalle Ovalle recibe el balón espera el acompañamiento de Ceiza comienza a bailar con la esférica Sara Luber cierra el carril le van a caer dos a la marca le roban la esférica se barre con todo Liset Lisbet Jackie Ovalle el partido está calientito el partido está intenso y en el primer mano a mano que tuvo Sara Luber con Ana Seiza lo ganó la jugadora de las Águilas de la América por eso logró mandar el servicio pero al final se atravesó perfectamente bien para cortar a Cristina Ferral porque si no eso iba a ser el primero de las Águilas tenemos la primera falta Sergio Treviño a favor de las Águilas de la América justo aquí enfrente de mí viene a detener el ataque de Luber por supuesto que ha sido muy peligrosa en la jugada pasada esa que comentaban ahorita hubo unos jalones ahí que le dieron en la camiseta a Luber si ha dejado un poquito para dejarse caer le pudieron haber marcado esa falta porque fue el jalón muy evidente aquí podemos observar incluso en pantalla como finalmente Alexia Delgado que cumple con esa doble función Irene Guerrero es una jugadora muy puntual Fernanda Cortés con este tipo de jugadas correcto que sin duda alguna la acción a balón parado puede ser importante para cualquier equipo y de esta forma se puede abrir el marcador las Águilas de la América han iniciado agresivas en el rectángulo verde solamente una en barrera se queda Stephanie Mayor vigilando cualquier posibilidad de conexión con Scarlett Camberos Irene Guerrero con el servicio remate de cabeza se va por un lado se la saque de puerta para Tigres lo importante para las Águilas es que ese servidor sí encontró rematadora de su equipo sin embargo aquí en la Palacios no logró darle dirección al cabezazo y bueno terminó cediendo el saque de meta y la afición se hace presente aquí coreando el Tigres a mí me gustaría agregar que no es que hoy esté ya calentito el juego es que acabó así el partido de ida ya en Ciudad de México me parece que los ánimos quizá no se han calmado tanto los días en medio no sirvieron para calmar los ángeles otra vez América tiene la posesión de la pelota juega de manos va a buscar conexión con Kiana Palacios buena combinación con Scarlett Camberos Camberos dentro del área a la barrida sigue Scarlett llegó la defensa de Tigres el remate que no va a la portería porque se multiplica en el esfuerzo Tigres está sufriendo en este momento las Águilas de la América están ganando en confianza Natalia Leona sí y el que se ve tranquilo de momento es Ángel Villacampa que está de cuclilla se levanta no permanece en una sola posición en dos minutos seguidos y es así ha sido muy intenso el accionar del estratega de las Águilas de la América y es lo que busca imprimir en sus jugadoras el reto es lindo para Tigres que en este momento con el resultado está clasificado a la final del fútbol mexicano pero quedan muchos minutos y América ha venido a hacer lo que requiere para tratar de maniatar a las Amazonas conectan con Kiana Palacios otro ensayo América está teniendo posesión de pelota en el territorio de las Amazonas y es la misma tónica que fue en el partido de ida Tigres le cedió el balón a las Águilas América se hizo del esférico fueron muy insistentes a ir al frente encontró Tigres una situación de marcar primero sin embargo América fue quien más propuso en el duelo de ida Ana Seiza es presionada por parte de Sara Lubert intenta Valle sin embargo anticipa de buena manera Karen Luna que conoce a la perfección lo que son las entrañas la institución de Tigres servicio que corta perfectamente Tigres otra vez va a intentar la salida Delgado tiene que elegir va largo con Temi Catlana inmediatamente aparece Oqueque Oqueque con la fortaleza en el meridiano obtiene la pelota para las Águilas de la América profundiza toque de primera intención de Kiera Palacios por derecha aparece Karen Luna tiene por delante a Sara Lubert prefiere para Kiera Palacios ahí se multiplica Tigres tratando de cerrar cualquier carril de circulación de pelota Nancy Antonio que recuerda a los campeonatos con Tigres viene el servicio peligroso América saque de meta Priscila termina cerrando la pinza pero le falta dirección a la puerta de Cési Santiago que ataque tan peligroso de la brasileña de Priscila esta joven que también ha llegado a darle más más ataque a la América y que por nada verdaderamente por nada podía haber abierto ya el marcador Sara Lubert fue la que acaba Kiera Palacios perdón es la que acaba profundizando le da este pase a Priscila y las marcas quién saben dónde quedaron quiero ir a detalle con Sergio Treviño veo a Mario Ibañez y Jesús García junto a Mila Martínez gritando enérgicamente al terreno de juego sí les está pidiendo a los laterales que salgan más en este tipo de saliestadero porque viene Scarlett Camberos pisa el área sigue Scarlett va por fuera tiene que frenar hay movimiento de Irene se percibía como posibilidad de remate sin embargo viene el servicio le queda a Irene jugada de peligro salida de Ceci Santiago figura la guardameta de Tigres con una intervención providencial tremenda lectura y tremenda atajada de Cecilia Santiago eso era el 1-0 para las Islas de la América puso el físico arriesgó el físico para sacarla ¿no? de ahí era Priscila ahí Irene mejor dicho atajadón atajadón tremenda atajada jugándose el físico Paulina Chavira ya la había superado Irene y saca el manotazo izquierdo si no es impresionante lo que acaba haciendo Ceci Santiago y que fácil está llegando la América hay que decir lo que bien están atacando lo están lo tienen muy bien orquestado me parecía que me causaba curiosidad ver como se adaptaba Priscila y bueno América tiene amarrada a Tigres sin embargo hay una equivocación trazo para Tembi Tembi dentro del área Tembi tenía Ovalle tenía también por el centro Stephanie Mayor la elección de Tembi Gatlana no es la ideal eso es lo que tiene que cuidar el equipo de las Águilas de la América que está volcado al frente la velocidad que tiene Tigres puede ser letal hubo respuesta y fue Mari Carmen Reyes la que le hizo presionar Nicky Hernández le roba el esférico y entonces puede proyectar el balón hacer el cambio de juego para Tembi estaba Ovalle sola por el costado a la derecha sin marca estaba mayor por el centro como ya bien lo relatabas se animó pero fue demasiado cruzado ese disparo construye la jugada Tigres filtran la pelota sin embargo mueve en el balón de último momento para Ana Díaz que tiene que empezar también en el rectángulo verde no ha tocado la esférica hasta el momento la dorsal número 21 Annika se desprende por derecha sigue Annika Rodríguez con el servicio peligroso se envenena a penalti marca penalti la silbante se va a revisar si existe duda pero de momento Diana Pérez Borja marca mano dentro del área estaba a dos metros de la acción la silbante lo vio de frente mejor posicionada imposible vamos a ver la repetición la cámara lenta pero de entrada bueno marca la mano de Oqueque no me queda claro en esta no me queda claro en esta se está revisando la jugada uy si ahí se ve porque venía por detrás Díaz si si ahí está denme una toma mejor denme una toma más clara por favor producción ya está Ovalle perfilado y además estoy segura de que en el bar están también revisando por supuesto se revisa prácticamente todo cualquier circunstancia o duda se estará revirtiendo esta situación se prepara Jacqueline Ovalle tenemos esta imagen a ver mano y es clarísimo además como le mueve la mano está diciendo que es fuera ándale a ver algo se está dialogando que es fuera que la pilota es que hizo el señalamiento la central pero no a ver que fue fuera del lugar vamos a escuchar ahí está ahí está el bar bueno ya le genera dudas si va al bar es por algo porque finalmente ella marca el penal por supuesto pero si le están hablando es porque hay un tema no sé si fuera del lugar porque señaló no, no es fuera del lugar o sea en todo caso es que no esté despegada la mano y detrás detrás viene Tembi si el balón pasa yo creo que es penal bueno quien decide al final es Diana Pérez Borja pero si es dentro del área sí, sí, claro eso no hay duda porque yo no tengo el ángulo pero yo creo que le está hablando porque la mano no está despegada del cuerpo se está revisando en cualquier momento vamos a escuchar a Diana Pérez Borja cuál es su decisión final aquí se prepara nosotros vamos a dejar ceder el micrófono a la silbante después de la revisión en campo la decisión es no penal pues no van a la jugada número 4 no penal las águilas en América pueden respirar después de esta jugada es justo no hace su cuerpo más grande no hace extensión la mano está pegada sí le pega el balón a la mano pero no hay intención no hay amplitud no hay amplitud América que estaba jugando mejor al fútbol agarra un tanque de oxígeno Natalia Leone sí, sin duda sin duda alguna de por sí a ver te dejo aquí ahora yo te dejo sí de por sí cuando estaban en la revisión en el bar Irene Guerrero le dice a sus compañeras pase lo que pase cabeza en alta y vamos a seguir vamos a seguir con el mismo ritmo y aquí un manojo de nervios Ángel Villacampa Fernanda Cortés jugada bravísima de Diana Pérez Borja correcto jugada brava nerviosismo en ambas bancas pero qué duelos tan interesantes nos está regalando este encuentro ok que cerca de Tembi por supuesto Ana Seiza pegada a la banda de Sara Lubert que de momento ya se cambió a Scarlett Camberos y el duelo que tiene Annika Rodríguez ahora con Sara sin duda alguna el América ha presentado al menos en estos 13 minutos cosas más interesantes a la ofensiva bueno el argumento es claro quien mueve la pelota es a su compañera y no hay intención evidentemente de ok que es una jugada circunstancial en cuanto a la construcción por ello se revierte el tema de la pena máxima viene la presión de Tembi roba el balón desde la media cancha filtra inmediatamente para Estefani Bayor ok que va la marca cierra del otro lado Tembi y también acompaña Jackie Ovalle Ovalle por el centro construyen con Mari Carmen ¡Bolo! Siembra el travesaño sacaron las garras Tigres y están tratando de resurgir en el terreno de juego en este 0x0 1x1 en el global la jugada que estaban armando ahí Estefani Mayor acompañándose Jackie Ovalle ya que se veía atosigada por la defensa muy bien se acompaña ahí con Mari Carmen Reyes que acaba dando ese disparo que pega en el travesaño que importante la presión que está haciendo Tembi ella fue la que le roba el balón a Nancy Antonio de ahí empieza toda la jugada a velocidad Tigres contrario a lo que a lo mejor podríamos pensar que quisiera retener el balón darle calma al juego pues también está tratando de hacer lo más rápido posible daño en la meta de Sandra Paños al momento partidazo y lo que le falta no hay calma las pulsaciones que yo le cuento aquí a Mónica Redondo a Paulina Chavira son elevadas imagínate Sergio Treviño cómo se vive en este momento en la cancha del universitario es que se siente aparte que hay una muy buena entrada en el universitario de San Nicolás de los Garza se siente el fervor de la afición y es un partido digno como ustedes decían de una final adelantada ustedes lo mencionaban al principio de la transmisión parece tal porque los dos equipos muy intensos y con dos fallas muy claras ya de los dos lados la de Tembi del lado por parte de Tigres y de este lado la de Da Silva que también creo la tenía muy clara América había clarificado más sobre todo con la intervención de Ceci Santiago Fernanda Cortés ya hay pleitos Karen Luna tiene ahí discusión en el medio campo directamente con Maricarmen Reyes correcto por la entrada que hubo en un accionante es que también se mete Scarlett Camberos y de igual forma la afición se está haciendo presente pero para ambas escuadras hay mucha afición por parte de las Águilas de la América y los libres y locos ya acomodados en ese tiro de esquina atrás de la portería de Sandra Paños está casi completo el anillo inferior de este estadio todavía algunos huecos probablemente quizás usted en la toma que ve a través de la pantalla de Fox Sports no puede percibir la zona en donde nosotros estamos está completamente llena la que está detrás de las bancas de ambas instituciones juegan con Tembi intenta sacar el taconazo revienta América y esto es lo que le gusta al equipo de Ángel Villacampa la velocidad y aparece la barrida en el medio campo Natalia León sobre Priscila da Silva exactamente de Ferral muy puntual sobre Priscila que está en el terreno de juego que se duele vamos a ver si hay necesidad de que ingresen las asistencias no, tal parece que no todo bien Karen Luna conecta para Irene Guerrero el balón lo pierde América en el mediriano otra vez Ana Díaz conectando para esta que es Jacqueline Ovalle Ovalle espera el movimiento sus compañeras va en largo para Tembi Catlana corta la defensa por parte de Rodríguez Tembi se sacude la presión juega para Mari Carmen Reyes retrasa esférica para Ferral apertura por derecha para Anika Rodríguez tiene la presión se han intercambiado de perfil tanto Scarlett Camberos como Sara Luebert aquí recupera América atacan tres defienden cuatro buen balón para Sara este tipo de jugadas le gustan la dorsal número 22 la de Missouri en Estados Unidos va por fuera viene en centro América 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 no cierra la pinza con Scarlett Camberos América toca la puerta de Tigres cero por cero la que estaba armando ahí Sara Sara es la que acaba dándole ese pase de verdad que nada más tenía que llegar un segundo antes menos nada Scarlett Camberos a cerrar esa pinza porque venía sola sin marca tenía todo el arco para ella y no alcanza a conectar con ese balón el ritmo de juego es superlativo le ganó la posesión la posición Sara a Anika que a toda velocidad alcanza a regresar pero no fue suficiente para impedir el centro de Sara que fue un centro precioso perfecto el tema fue cuestión de micro instantes para que llegara Scarlett Camberos algo pasa en el duelo entre Da Silva y Oqueque Natalia León se encara en la futbolista portuguesa frente a la africana está lindo el compromiso si Ana Díaz con Oqueque justamente y se enfrascan en este duelo termina en el piso Oqueque la número 4 de las Águilas de la América América está haciendo su labor tratando de construir la jugada buena salida de Rodríguez la conexión es inmediata para Sara Newbert le roban la pelota con falta así que pertenece a las Águilas de la América desde la media cancha vamos a elegir de momento a la futbolista más puntual para mí en distribución de pelota ha sido Guerrero para las Águilas en la América el balance que le da a la dorsal número 5 lo hemos dicho a mí sí me parece la mejor contratación que ha hecho la América para este torneo ha sido Irene Guerrero sí incluso Sandra Paños que es una excelente portera pero sí me parece que Irene Guerrero es la báscula el equilibrio el corazón de este América no sale la pelota como hace un instante Oqueque se estaba trabando esperando el movimiento lateral y finalmente Ferral tiene que venir con el despeje Stephanie Mayor la generada con un trazo pulcro por izquierda van a llegar dos pero también la de las Águilas de la América perfecto el cruce de Scarlett Cameros Oqueque intenta dividir la esférica queda tan dividida que cometen falta Natalia León te quedó de frente la llegada de las futbolistas y probablemente la que se duele más es Karen Luna que de hecho ya está haciendo la seña de que ingresen las asistencias vamos a ver que pues si ingresan si es necesario pero si fue un fuerte choque mi Diana ya se llevó la mano para sacar la tarjeta no sé si la vaya a sacar realmente pero me parecía que era de tarjeta amarilla llegó llegó creo que ya estaba sobrepasada 6A y no había necesidad de hacer una falta en esa parte de la cancha y se me hace que se va a ganar ahí está la tarjeta perfecto confirmado Sergio Treviño la tarjeta amarilla para Ana 6A en un instante más vamos a ver la jugada la disputa de la pelota llegó un poquito tarde ¿no? eso mismo eso sí no y aparte más allá de la falta sirve para bajarle intensidad no no que no bajara intensidad el contacto me explico o sea para la sangre va a existir va a seguir existiendo porque hay mucha sangre en este juego pero sí para poner calma para que no se le salga el juego de las manos Delgado retrasa el balón intenta conectar el compromiso Fernanda Cortés inicia ahora en estos 25 restantes a cortarse mucho en el rectángulo verde correcto y es que cuando el América está buscando constantemente atacar por los carriles como es el caso de Sara y de Scar Anika y Seiza deben de tener labores defensivos son dos jugadores con características ofensivas que ascienden mucho pero también deben de cuidar mucho su rol a la defensiva por otro lado Tigres tiene que ser muy inteligente para poder ganar las segundas jugadas que en este caso está siendo favorable para el América Mari Carmen Reyes conectando con la testa y descargando en Tembi está a busca inmediatamente Anika Rodríguez y Anika Rodríguez tiene la marca le zafa el balón con pulcritud Irene Guerrero América comienza a armar la jugada sin embargo Tembi se aviva Tembi roba Tembi lo elige le acompaña por el costado a la derecha Anika Rodríguez viene la extensión de la pelota en esa zona en donde el conjunto de Tigres intenta llevar el balón al área servicio que no va a surtir efecto saque de meta para las águilas de la América no pasó nada provechoso para Tigres pero una vez más fue Tembi la que haciendo presión recupera el balón oye yo no sé si vi mal si aquí la producción nos puede regalar ahí una repetición pero me parece que la iban con la pelota tremendo trazo para Scarlett Camberos se enfrenta Greta Espinosa se quita con facilidad la presión Seiza con la barrida Seiza golpea el balón en la espalda escuchamos un uh de Sergio Treviño porque lo tiene prácticamente de frente qué barrida qué barrida de Seiza que a pesar de que tiene esa tarjeta amarilla fue un riesgo innecesario porque la pelota ya estaba abandonando casi la cancha coincido totalmente contigo sin embargo esto termina en una negociación en favor de Tigres porque atacaban las Águilas del América en el lateral el servicio viene el diálogo por parte de Ceci Santiago para que dejaran pasar la pelota darle un poco de respiro a su institución y tener salida Ana Díaz Mónica Redondo un tanto aislada en el sector ofensivo las demás todas se sacrifican todas si provoca que se quede Kimberly Rodríguez y Chindima o Keke a cerrar la cobertura está tratando de generar peligro en las dos centrales de las Águilas del América la gana la ex Tigre en el medio campo Nancy Antonio termina negociando de mala manera Tembi el balón para Sara Lubert hace el sacrificio por recuperar la pelota revienta como puede Anika Rodríguez deja a Ovalle que filtra el balón para la general aquí aparece Estefany Mayor Mayor descarga en el medio campo comparte para Delgado Delgado analiza las opciones Delgado tiene que ir al frente sin embargo se le queda la esférica atorada aparece también la pierna para cortar por parte de Delgado en rebotes de Scarlett Camberos vivimos con intensidad también en las Águilas del América Natalia León no se está quieto Ángel Villacampa sin duda no se ha sentado ni un instante desde minutos antes que comenzar ese partido ya estaba de pie y con diálogos muy puntuales cuando tiene cerca a Karen Luna y Scarlett Camberos recupera la pelota Tigres filtran de buena manera para Yaquio Valle Estefany Mayor compartiendo en el medio campo para Tembi conduce Tembi le marcan dos filtra para Díaz Díaz resiste está de espaldas al marco sin embargo se multiplica Nancy Antonio saca la pelota y también en ese duelo que vuelve a ganar Anika Rodríguez queda tendida Sara Lubert ahora iremos a ver todos los detalles servicio que fildea perfectamente Karen Luna aparece Super Key Super Key se lleva la marca de Delgado Delgado la jala pobre tarjeta amarilla Sergio Treviño la segunda para Tigres si ahí está justamente Diana Pérez Borja saca la tarjeta amarilla para la jugadora de las felinas que ya es la segunda y es lo que se tiene que cuidar porque estamos en el primer tiempo 24 minutos ellas tienen la ventaja tienen que recordar eso tienen la ventaja de la tabla general tienen que perder esa ansiedad que está teniendo o que siento que están teniendo cuando no tienen esa pelota retrasa en el balón hasta Sandra Paños registra en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo el mollo para el triunfo de Tigres frente a América es de más 187 si apuestas tus mil cobrarías dos mil ochocientos setenta y cinco pesos Caliente.mx más acción más diversión me llama la atención Fernanda Cortés cuando tiene la pelota América en zona de Sandra Paños tira la línea casi hasta el medio campo en defensa si correcto y ahí es donde Ángel Villacampa se molesta también pudiendo tener una salida más limpia con Karen Luna o con Iki Sandra en esta última acción buscó el trazo largo que termina pasando la posición a Tigres y Ángel le reclama a Paños por esa decisión el partido está calientito el partido está prácticamente para las dos instituciones lo único que hace diferencia es la posición en la tabla general América culminó en la tercera posición Tigres en la segunda por debajo de las rayadas que a título personal me parece que ya están instaladas en la final del fútbol mexicano se ve muy complicado para las tusas del Pachuca se viene con el despeje bajando la pelota jugada individual Ovalle aún así mantiene la posición enfrenta a Nancy Antonio y también la marca de Karen Luna dos futbolistas que la conocen a la perfección intenta el primer amague lo hace bien el segundo ya no puede Ovalle intenta presionar también Stephanie Mayor va a tratar de cerrar la salida Scarlett Cambero se estrella a la esférica intenta conectar hacia el frente Tigres pero Scarlett se multiplica recupera Tigres jugada de peligro Díaz se precipita en el disparo da la impresión que hay ansiedad que no están teniendo ese instante de cabeza fría para ver alguna otra opción y todas quieren disparar pero no están en la mejor dirección con el mejor ángulo y los disparos no son lo suficientemente potentes para incomodar a Sandra Paños lo más cercano para Tigres un disparo en el travesaño lo más cercano para las Águilas de la América una jugada de parte de Irene Guerrero y la intervención de Ceci Santiago esto se mantiene cero por cero uno por uno en el marcador global las salidas con Karen Hura viene la presión de Stephanie Mayor Mayor obliga a compartir la pelota a las Águilas de la América la presión alta de Delgado Mari Carmen Reyes jugando para Tembi a Tembi se le escurre tiene que jugar atrás inmediatamente para Ferral de primera intención para Greta Espinosa ahora Greta tiene que elegir un servicio largo que termine interceptando las Águilas de la América Nicky Hernández la salida puede ser a velocidad con Sarah Luber que se desprende de buena manera pero prefieren distribuir por derecha para Scarlett Camberos un mal control de pelota Ana Seiza la marca dice Pérez Borja que hay falta Sergio Treviño en favor de Tigres y reclama Scarlett Camberos que no la tocó que no le hizo absolutamente nada pero obviamente cuando ya le había quitado la posesión de la pelota hay un geloncito hizo que bueno pues obviamente no pasará mayores aunque veo que Diana Pérez Borja está marcando el saque de banda no así es falta porque hizo la seña así como por arriba me da la impresión que Camberos reclama la fuerza con la que llegó Ana Seiza también un poquito eso ella pedía la falta al revés y es lo que decíamos hace rato o sea esa necesita tranquilizarse un poquito Seiza porque está con la amarilla está jugando al límite literal está jugando reitero con el cuchillo entre los dientes Scarlett Camberos le persigue a Ana Seiza prefiere soltar la marca para que América intente conectar sin embargo te enviase labor de sacrificio recupera para Tigres jugando para Árica Rodríguez otra vez por el centro Delgado tiene que elegir Delgado tiene la presión de Superkey le zafa la pelota Superkey queda a la deriva aparece la generala Stephanie Mayor resuelve desasuelva de buena manera el equipo de Tigres al final ahí encuentran ese espacio con Stephanie Mayor que ya lo decíamos iba a tener mayores labores de recuperación y eso es lo que lo que vemos que hace la generala y por eso también me parece que hoy está alineada en este once titular y sí hay me parece que tanto Ana Seiza como Oqueque son esas dos jugadoras de cada uno de los equipos que están al límite claro que Oqueque no tiene la tarjeta amarilla que ya tiene Ana Seiza pero sí le ha bajado revoluciones por lo menos Oqueque América trata de bajar también el ímpetu de Tigres con esta posesión de pelota medianamente larga porque prácticamente las dos instituciones ceden rápido el balón Karen Luna recibiendo por la franja de la derecha otra vez para Oqueque Oqueque en el medidiano filtra la pelota recibe Priscila Da Silva le da circulación conexión perfecta para Sara Luber te invita bien a la marca Irene Guerrero intenta filtrar la pelota Seiza vigila conecta para Ceci Santiago se viene movimiento lateral América mucho más paciente en la construcción de la pelota entendemos que tiene la necesidad de ir a buscar el resultado Tigres intenta también tener posición de pelota va a la disputa mantienen el rectángulo verde Ovalle Ovalle necesita una salida va a jugar con Ana Seiza le acompaña Delgado se nubla Seiza atención al tema de Seiza marcan Mononta mano de Karen Luna se lleva el balón para meterle un poquito de colmillo y darle tiempo a sus jugadoras a sus compañeras de que regresen me parece que en esos minutos se está volviendo un partido de mayor sacrificio para las atacantes también así como ya vimos varias veces como Tenbi recupera el balón ya también observamos a Sara Luber desde atrás para recuperar el balón aquí Ana por supuesto que ya es normal que aquí Ana tenga ese sacrificio y veíamos ahí la repetición como si fue clara la mano salida en largo para Tenbi con toda la ventaja para Rodríguez balón que bota en el territorio de las Amazonas vuelve a cruzarse Anika Guerrero la deja medio camino recupera Superkik que ha sido fundamental para las Águilas de la América a lo largo del torneo Nicky Hernández se desprende de la primera presión filtra para Sara Luber testes de peligro para las Águilas de la América tenemos tiro de esquina Natalia Leone con ansiedad Ángel Villacampa pero me imagino que también complacido porque le han salido las cosas a la América creo que estructuralmente funciona esta línea de cuatro con sus respaldos defensivamente a Jacqueline Ovalle no le han permitido hacer mucho cuando tiene el balón le hacen el dos contra uno y bueno Tenbi haciendo mucha labor de recuperación pongamos mucha atención Huelgo Trabaca bien Ángel Villacampa es el balón parado para las Águilas de la América que tiene cuatro rematadoras dentro del área se quedan dos por fuera jugada que va el primer palo va por abajo para Superkik las acciones siguen atención Guerrero se acomoda buen centro se hace Santiago se estaba pasando mete el manotazo y evita cualquier sorpresa en favor de Tigres lo que se estiró Ceci Santiago para sacar ese disparo de Irene Guerrero que le sigo me gusta me gusta como fue Irene Guerrero para el América y creo que ahí logra una vez más salvar su arco mantenerse cero y ya lo anunciabas algo están checando no percibo de entrada nada vamos a ver vamos a enfocarnos al 100% en cuanto se ponga en circulación la pelota bueno seguirá el juego así lo hace América en el lateral Superkik busca alguna socia le persigue Delgado Delgado roba de manera limpia el balón otra vez Seiza metiéndose en algunos aprietos revienta como puede el equipo de Tigres por conducto de Mari Carmen Reyes otra vez lateral para América en zona alta metiendo completamente a las Amazonas en propio territorio de juego Nancy Antonio se queja de una infracción se viene movimiento lateral ahora en favor de las de casa está brusco el juego Fernanda Cortés y es que ya lo decía Mónica Redondo dentro del terreno de juego no hay jugadora que no esté haciendo un sacrificio extra a lo que normalmente le corresponde de momento tenemos una falta ahora de Nancy Sobremayor me parece que va a estar esta tónica del juego no un duelo de mucho sacrificio de mucho esfuerzo y ahora la pregunta es ¿qué equipo está mejor físicamente? porque me parece que esto se va a decidir porque equipo le responden más las piernas de acuerdo se estaba mintiendo en problemas Ceci Santiago se dejó llegar la presión de parte de Priscila Da Silva ahí corre con mucha fortuna con muchísima el rebote va hacia un costado no va directo a la puerta y Priscila muy bien haciendo esa presión que evidentemente tenía que aprovechar y coincido con Fer para el desgaste que están teniendo ambos equipos en el segundo tiempo las piernas pueden llegar a pesar entonces ahí el equipo que tenga mayor condición creo yo puede ser determinante buena distribución en las águilas de la América atacan Guerrero intenta ganar la posición parecía pero se recupera de manera perfecta la defensa de Tigres Nicky Hernández servicio al área afildea Ana Seiza queda en la frontal amagaba con un disparo Nancy Antonio sin embargo decide compartir para Karen Luna la presión de Tembi Gatlana Tembi que no puede cortar el envío así que será movimiento lateral Tembi termina pateando la esférica Sergio Treviño te quedó de cerca y va a haber tarjeta amarilla amarilla para Karen Luna porque empujó a Tembi Gatlana cuando venía por la pelota Karen se la atraviesa a Tembi para batallar un poquito más la empuja a Karen y bueno pues dice Diana eso no se permite esa es de concentración ¿no? o sea de que está más caliente de lo que debería estar pero ojo Tembi pateó la pelota ¿eh? no fue después del empujón exacto fue producto del empujón entonces tenemos tres tarjetas amarillas de momento en el compromiso Seiza Seiza Delgado y Luna dos para Tigres una para las Águilas de la América pelota incómoda que le otorga Seiza a la guardameta sin embargo elige de buena manera no hay falta Atlana se queda tendida en el césped Guerrero con la distribución de pelota para Aniki Hernández que otra vez va a construir por ese flanco en donde ataca Scarlett va por el centro se queda perdiendo la pelota por una buena labor de parte de Jackie Ovalle la salida espulcra de parte de Tigres pelota dividida va con todo Stephanie Mayor queda en el meridiano y ahí es donde recupera Tigres Anika Rodríguez Rodríguez intenta saltar la línea ok que es muy difícil de superar Ovalle le pone pausa a Ovalle le zafan el balón con limpieza atención las águilas de la América otra vez vienen a construir la jugada desde la media cancha con super key Sarah Lubert que se ha colocado otra vez por el sector de la derecha descarga para Nancy Antonio rebote que pelea Díaz aquí viene Jackie Ovalle Ovalle a velocidad sin embargo corrige Oqueque también la acompaña Rodríguez Natalia León se queda tendida futbolista de Tigres sí justamente Díaz la número 21 por parte de Tigres después de ese enfrentamiento que tuvo con Oqueque ha sido una un duelo habitual también el de Luna te dejo aquí atención a la jugada que construye Scarlett Camero tenemos tiro de esquina el segundo en favor de las águilas de la América y ojo que hubo ahora una jugada de Seiza sobre Sarah Lubert le dejó ahí el pie no lo vio Diana Pérez fue dormilona así como la rodilla y otra vez Annika se atraviesa para evitar la llegada la labor de sacrificio también de Mari Carmen también ha tenido varias intervenciones defensivas el partido el partido está que arde el partido está sobre el límite al filo de la butaca todos los aficionados que se encuentran en este momento en el universitario es bueno el centro el remate de cabeza no llega para las águilas de la América el control de la defensa de Tigres a reventar a cualquier zona Temi Gatlana inmediatamente la labor de Payos se equivoca Payos Gatlana arco abierto vamos a ver Gatlana Gatlana Temi GOOOOOOOL 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 ¡POR LOS TIGRES! ¡Estalla el Volcán! en una equivocación por parte de Sandra Payos la ocasión hacia la ladrona 1-0 para Tigres oye yo creo que no robó nada Temi lo único que hizo fue correr y una vez más burlar a una de las mejores porteras que hay en la liga BBVA MX Femenil que es Sandra Payos me recordó a lo que pasó en la ida en donde Temi logra burlar a Sandra Payos pero en este caso la pasa acaba bajando el balón me parece con el pecho el abdomen y así es como le da la vuelta y por más que quiera el Española volver a su arco y defenderlo ya es demasiado tarde con toda la tranquilidad Temi Gatlana The First como se llama en su cuenta de redes sociales así anota el gol que pone por delante a las Amazonas ya lo habíamos dicho era la primera jugadora que estaba haciendo presión la que estaba recuperando los balones la que estaba robando y generando los ataques ahora se lo roba la última jugadora que es a Sandra Payos con esa velocidad le gana el rebote le favorece el bote del balón y a toda velocidad se fue para hacer el primer tanto de este partido Tigres lo gana dos por uno en el global es decir América necesita dos y América se va a lanzar con todo Sergio Treviño rápidamente voy contigo hasta la cancha total felicidad en el lado de la banca de las Amazonas por supuesto se levantaron todas cuando apenas Tendi Gatlana se estaba acercando a Paños peligrosamente toma y bueno salieron todas corriendo para celebrar un error de Paños y de la defensa de la América donde se encontraba entiendo la velocidad de Tembi pero sabiendo de esa velocidad donde estaba esa defensa conecto el micrófono de Natalia León que pasa en la banca de las Águilas de la América bueno pues al momento en el que Tembi Gatlana hace el robo del balón Ángel Villacampa se lleva la mano la cabeza los ojos en señal de no quiero ver lo que va a pasar y pasó y se quedó en silencio la banca de las Águilas América recupera desde el Meridiano otra vez la buena distribución de Guerrero en conexión por el flanco izquierdo en donde tiene que pesar más Scarlett Camberos acompaña Niki Hernández queda largo desde la cancha con el análisis con lo que ha sucedido Fernanda Cortés y es que el gol de Gatlana es mérito y es el premio de su esfuerzo de a lo largo de estos 40 minutos la hemos visto por toda la cancha ahora va a ser fundamental que la América en estos últimos 5 minutos restantes de juego vuelva a tener esta cabeza fría que nos ha demostrado a lo largo de todo el partido porque América va a seguir atacando va a seguir proponiendo pero tiene que tener cabeza fría para el momento de la toma de decisiones y que sean precisas en sus pases la relevancia que toman las atajadas de Ceci Santiago claro particularmente la intervención a la llegada de Irene Guerrero aquí ataca Super Key descarga para hacer el Uber lo barrida al límite otra vez pero a la pelota por parte de Ceiza se incorpora Karen Luna servicio que corta por arriba Ferral y la dama de hierro que también la acompaña ahora viene Díaz tratando de zafar el balón pero se pone de frente el corazón de parte de Nancy Antonio rebote que le favorece a Tigres la salida de la general es perfecta para Tempica Clana aquí hay velocidad aquí hay explosión se lleva la marca de dos viene con el trazo largo va a quedar tan largo que va a ser el esfuerzo Ovalle duelo de dos velocistas Ovalle intenta sacudirse a Niki Hernández que en dos ocasiones se recupera esta es la semifinal la más entretenida que tenemos a través de la pantalla de Fox Sports definitoria falta en favor de América el final adelantada y ellas nos lo están regalando sin duda entregándose con todo en cada juego hay una discusión aquí en la banca entre Sara Lueber y la licenciada Elizondo por supuesto aquí se estaban ya haciendo de palabras pero bueno no terminó algo detectó Elizondo que conoce a la perfección a sus compañeros y a sus compañeras y le dice a Mila Martínez quizá algún ajuste algo que detecta la futbolista que con tan pocos minutos es muy productiva viene Tigres por derecha sacando las garras con Rodríguez Anika que va a estrellar el balón negociar el movimiento lateral en favor de las de casa estalló el volcán Fernanda Cortés algo que le hacía falta a las universitarias correcto y es que platicando con Bianca Sierra una jugadora importante en este plantel nos comentaba que agradece el apoyo de la afición el día de hoy que se había hecho un poco ausente en el torneo pero que en estas instancias es fundamental sentir el apoyo en el estadio universitario me parece un personaje Anika Rodríguez con este equilibrio ofensivo y defensivo que tiene sin duda alguna una de las mejores jugadoras que tiene el plantel de Tigres servicio al área la salida de Paños queda medio camino resuelve Karen Luna está nerviosa Sandra Paños y aquí América viene con el despeje largo y es Priscila Da Silva es una jugadora muy peligrosa mano a mano sigue Da Silva va por el centro recupera América con Super Key recupera Tigres revienta como puede el balón que queda sin propiedad se marca falta me estoy quedando sin voz pero las emociones no cesan en este universitario una es la dama de hierro otra es la emperatriz y cuando se juntan la gente de las amazonas les llaman la muralla eso fue lo que hicieron ahorita Cristina Ferral y Greta Espinosa y que está la repetición de la anotación de Tembi que potencia que resistencia que resiliencia de Tembi Natalia León le ha afectado a Sandra Paños la salida anterior es una equivocación de la guardameta de tanta calidad que tiene pero en un servicio de rutina para cualquier cancervera si sin duda alguna y se vio un poquito dubitativa en la jugada anterior yo creo que será importante que pueda poner la cabeza fría cerrar la página y dar toda la concentración a su equipo Tembi proyecta al frente queda medio camino Niki Hernández es la que recupera sin embargo se topa con Mari Carmen Reyes retrasa el balón en zona de seguridad para Greta Espinosa tiene opciones Juega para Ceci Santiago Santiago con la visión que tiene se equivoca en el trazo para Anika Rodríguez con sede para Niki otra vez ataca por el costado de la izquierda recupera Tigres arma la jugada con Ovalle Estefany Mayor Díaz dentro del área Tembi también acompaña intentan filtrar pero la lectura es perfecta por parte de Irene Guerrero retrasa esférica estamos a menos de un minuto Sergio Treviño Fernanda Cortés Natalia León de que nos diga alguno de ustedes cuánto se va a agregar ya se está preparando la cuarta árbitra Erika Montserrat González Nevares para informarnos el tiempo que se va a añadir en esta primera mitad en un partidazo que vamos a tener una final adelantada como bien lo dice Monia Redondo y ahí está tres minutitos más es lo que se va a agregar mientras ya están calentando Jenny Hermoso Nayeli Rangel Natalia Colín y Alison González por parte de Tigres muy bien vamos a ver cuáles pueden ser las modificaciones de parte de Tigres Natalia León América calienta no todo muy tranquilo por aquí servicio que intercepta Ana Seiza Seiza jugando de mala manera para Tembi Gatlana dos contra uno Seiza no se puede arriesgar Tembi tiene que bajar Tembi tiene que esforzarse la 22 de América se levanta la baja en esto es de tarjeta Sergio Treviño debería creo que Pérez Borja se la está guardando y le dice a Karen Luna porque Karen se acerca y le dice eso era de tarjeta amarilla mientras acá hay una jugada hay entre Nancy Antonio y Mari Carmen Reyes incluso caen las dos al suelo y ahí le advierte Mari Carmen Reyes que se calme un poco la misma Diana Pérez Borja le dice a Sara Luevert porque ya traían ahí un pique entre Luevert y Tembi Gatlana ya hay un pique platíqueme qué pasa Fernanda Cortés usted que la ve de frente la segunda jugada no la de Tembi correcto y es que el balón estaba en disputa a pesar de que ya se había marcado la falta y ellas estaban ahí peleando por él juega rápido América todavía en la frontal queda el disparo será tiro de esquina el tercero para las Águilas de la América en el compromiso primero por la punta de la derecha que viene ejecutar con Irene Guerrero América tiene cinco futbolistas como rematadoras dos de ellas fuera del área chica dos de estas dentro del área que trata de estorbar a Ceci Santiago era bueno el centro pero mejor la cobertura de parte de la defensa de Tigres que pide salida van a retrasar el balón para Oqueque Oqueque desde el círculo central tenemos en este momento más de minuto y medio de los tres agregados fildea perfectamente por arriba la pelota Maricarmen Reyes que el día de hoy ha jugado más en labor defensiva y lo que lo que han hecho Maricarmen Reyes dice Alexia Delgado perdón es impresionante la verdad y lo que les va a servir esos 15 minutos cuando se escapa Tembi y viene Tembi sigue Tembi filtra el balón sin embargo se cruza de buena manera la defensa de las águilas de la América retrasa para Delgado Delgado intenta ganar la posición Delgado ante dos Delgado termina perdiendo el asalto así que recuperan las águilas de la América con Scarlett Camberos jugando para Nancy Antonio lo que le va a servir este tiempo a ambos estrategas tanto a Ángel Villacampa como a Milagros Martínez y ahora se escapa América con Iki por izquierda se cruza Anicrac y por qué lo digo más allá de lo táctico lo que se llega a desarrollar para el complemento el próximo partido para uno de estos dos equipos es la final exactamente no pueden perder la cabeza no, 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 no hay situaciones que por contacto están sacando ya tarjetas amarillas el disparo termina golpeando a la defensa pide mano Irene Guerrero si existe se va a revisar todavía América balón al área queda de frente a la puerta le va a pegar Superkey por un lado está pidiendo ahí se está pidiendo la mano no lo sé vamos a ver bravísima en serio ahí está ya lo acabo aquí finaliza la primera parte América está cayendo dos goles por uno en el marcador global rápidamente las águilas se van al vestidor Tigres un poco más tranquilo a través de la pantalla de Fox Sports la locura que ha sido esos primeros 45 minutos en el estadio universitario en el volcán que ya hizo erupción después de tremenda escapada de Tembicatlana un planteamiento donde las águilas de la América comenzaron como había sido la tónica del partido de ida con esa intención de ir al frente porque Luis Mario Sabret tienen que ganar el partido para avanzar a la final claro América ahora tiene que prácticamente ensimismar a las amazonas cosa Paulina Chavira que le puede convenir a la escuadra de Tigres por la velocidad de Tembi que ya nos demostró que habría resultado pero se pueden agregar más futbolistas al contraataque claro es que a ver lo que ha hecho Tembi Gatlana el día de hoy ha sido impresionante una vez más volvió a burlar a Sandra Paños que no me canso decir es una de las mejores porteras que tenemos hoy en la liga la burla y así es como mete este primer gol pero la labor de sacrificio de recuperación de balón lo que ha hecho Tembi Gatlana que me parece que ha sido la que ha estado creando realmente muchas de las jugadas de las oportunidades que han tenido las amazonas pues es impresionante pero también América no se queda atrás de acuerdo hoy Tembi jugando una vez más como centro delantera porque por un costado está Yaquilino Valle por el otro lado está Nadia entonces Tembi la sudafricana es la que tiene esa responsabilidad y lo ha hecho a la perfección mientras tanto América Luis Mario Sobre tuvo opciones y la más clara me parece el centro de Sara Luber y no alcanza a llegar milimétricamente Scarlett Camberos vamos a ser sinceros América ha tenido mayor posición de pelota y ha generado más volumen de juego no solamente la que menciona Mónica Redondo que me dices de la Irene Guerrero y la intervención que hace Ceci Santiago la diferencia de esa jugada a veces la posición es tan injusta con las guardametas Sandra Paños ha tenido un gran torneo se está equivocando en el momento menos indicado y está acertando Ceci Santiago en el momento indicado en esta semifinal de la apertura 24 y ahí está la diferencia Paulina Echeverria por el momento como bien lo dices es ingrata la posición de portera porque siempre decimos no bueno ya es el error de esta o es el acierto de la otra pero también hay que decir que las defensas han trabajado muchísimo el día de hoy hemos visto a uno que que muy muy intensa también pero también a una Ana Seiza por el otro lado que ha estado intensísima que ya se llevó una tarjeta amarilla que está jugando ahí al borde porque ha tenido además que cubrir a jugadoras como Sara Lubert y Scarlett Camberos que no es nada sencillo pero me parece que ahorita están estos 15 minutos estoy segura de que los vestidores están hirviendo les gusta esa es otra situación están amonestadas la lateral izquierda de Tigres y la lateral derecha de las aislas de América y es cuando las atacantes de ambas escuadras pueden presionar pueden exigirlas para que le jueguen al límite y ya veremos la decisión de la árbitra si decide sacar la doble amarilla o no mientras tanto Tigres lo gana en el volcán el volcán ya hizo erupción tremenda anotación de Tembicatlana para que Tigres tenga el global a favor no solamente la victoria por la mínima diferencia en los primeros 45 minutos sino el 2x1 que le está dando el pase a la final ya sea por la situación en el global o un empate también le estaría favoreciendo a Polina Echavira es momento de revisar lo mejor de la primera parte esto ha sido lo mejor perdón Polina Echavira esto ha sido lo mejor hasta el momento totalmente esa salvada de Ceci Santiago me parece providencial en este momento porque era el gol ese era el gol de América aquí esta jugada muy brava que veíamos de Oqueque en donde sí el balón le mueve la mano pero al final Estefanía Pérez Borja juzga que en realidad el brazo estaba pegado al cuerpo y sí le acaba pegando pero no era una intención para desviar el balón y esa tremenda desborda que hace Sara Lubert por el costado de la izquierda no alcanza a cerrar la pinza Scarlett Camberos y aquí la falta de comunicación también y con su última defensa pero el robo la virtud de hacer la presión de recuperar una vez más el balón y ahora ¿quién se lo gana? a la arquera la última jugadora entonces por la potencia por velocidad Tigres lo gana uno por cero en el volcán yo veo tibieza en la jugada de parte de Sandra Paños tiene que reventar la jugada estamos desde el estadio universitario desde la cancha en donde se está haciendo vibrar con unas 30 mil personas a ojo de buen cubero Fernanda Cortés ¿qué ambiente se ha vivido en este estadio Fer? y estalló sin duda alguna con ese gol de Tembi cuando quizás Tigres no estaba teniendo tanta claridad como si el América y es que la afición se ha hecho presente desde el mensaje de la institución el día de hoy iba a jugar equipo más afición y la afición está cumpliendo y a pesar de que Tigres como bien lo comentas no comenzó dominando el partido esto se trata de quién puede hacer el gol ambientazo en el volcán ya están las jugadoras regresando de los vestidores para tomar posición en el terreno de juego y en las bancas para comenzar esa segunda parte veremos si hay modificaciones o no mientras tanto nos han regalado un primer tiempo espectacular ya intentaba yo observar porque vi una jugadora que corría no me estoy adelantando o sea con mis ojos en la espalda intenté observar si habrá alguna modificación vamos a ver creo que estaba tomando ya posición en el terreno de juego el equipo de Tigres las Águilas del América han vuelto y en cuanto producción nos lo permita vamos a hacer contacto con nuestros compañeros en la cancha de este estadio universitario con Sergio Treviño con Fernanda Cortés y Natalia León voy primero con el de casa Sergio Treviño de parte de Tigres Femenil salen exactamente igual como terminaron en el primer tiempo de parte de América Natalia León mira están platicando con la cuarta oficial pero de momento no se ve nada Fernanda Cortés lo gana Tigres estrategia que deben de tomar las dos instituciones creo que Tigres debería de seguir con este paso firme cuidando el orden defensivo siendo muy táctico Anika Rodríguez y por supuesto Ana Ceiza y el América va a buscarlo el América va a buscar mucho ataque a los espacios para buscar meterse en el juego y anotar gol al equipo local señoras y señores Batano Morir 45 minutos de vida o muerte para el equipo de Tigres para el equipo de las Águilas del América veamos cuál es la postura Tigres lo gana por la mínima sí por la mínima también en el marcador global de dos goles por uno que le da ventaja tiene dos resultados a favor la escuadra que dirige Mira Martínez las mismas 22 que finalizaron la primera parte son las mismas que regresan a este complemento Irene Guerrero descarga para Oqueque América no puede arriesgar en zona baja América tiene que ser agresivo pero también cauteloso e inteligente para armar la jugada con Sara Luber que lleva el balón en diagonal hacia el centro la barrida le puntea la pelota Greta Espinosa comparte inmediatamente en esa zona para Ana Seiza Ana Seiza tiene que decidir la presión de las Águilas del América surte efecto ataca Sara Luber el balón queda a la deriva resuelve Tigres tenemos tiro de esquina para las Águilas del América el cuarto en el compromiso primero había hecho una extraordinaria barrida Ana Seiza pero después ella misma es la que se complica y Sara Luber con esa potencia con esas ganas de ir al frente alcanza a llegar al área chica al final de cuentas es la propia Seiza la portuguesa la que manda el tiro de esquina las Águilas del América vuelven a cargar el área por fuera de la zona de Ceci Santiago balón abierto se cruza Greta Espinosa obligando al esfuerzo de Jacqueline Ovalle Ovalle la Maga tiene que reventarte en viva amenazar con su presencia y velocidad Arancia Antonio que corrige solamente con un movimiento de cuerpo se quedaba Niki Hernández también por la velocidad para no ser sorprendida Luis Mario ¿qué sucede Sergio Tremiño? fíjate que justo cuando empezó el encuentro salió Nayeli Rangel para calentar rápidamente le puso ahí unos ejercicios el preparador físico ya se pone el uniforme en cualquier momento se me hace que va a ingresar a la cancha y de frente le queda Natalia León está Jacqueline Ovalle tendida en el césped sí, sí, sí y justamente se acerca la árbitra central Diana Pérez Borja para preguntarle si está bien o si puede continuar o no y ahí está justo Mari Carmen Reyes en el césped ahí se va a hacer el cambio posición por posición Sergio tal cual va a salir de la cancha Mari Carmen Reyes la número 24 que en este momento está tendida en la cancha esperemos no sea algo grave me llama la atención a ver si arrancas el segundo tiempo porque fueron segundos Luis Mario prácticamente segundos en donde hace el silbatazo inicial para la segunda parte Diana Pérez Borja y salió Nayeli Rangel a hacer ese calentamiento rápido no sé por qué no hacerlo desde el vestidor pero bueno ahí está la situación va a salir Mari Carmen Reyes 24 y entra la número 11 vemos que Mari Carmen sale llorando está llorando y la viene digamos que la viene acompañando y abrazando Estefani Mayor voy con Fernanda Cortés Nayeli Rangel tiene corte defensivo tiene corte ofensivo líder esa de Tigres sí yo creo que Mari Carmen Reyes es una jugadora que te da más movilidad dentro del terreno de juego y encuentra muy bien los espacios también como crea jugadas Nayeli Rangel me parece que va a acompañar mucho a Alexia Delgado y va a ser esta media defensiva que ocupa el equipo de Tigres para frenar el ataque constante de la América Balón que rechaza la defensa y que vuelve a tener en posición las Águilas de la América que tratan de penetrar la zona de Anika Rodríguez Nancy Antonio en conexión con Irene Guerrero Guerrero pierde la esférica y ahora Tigres tiene salida con Greta Espinosa que cuelga el balón hasta la media cancha en donde vuelve a capturar el cuadro de las Águilas de la América equipo que dirige Ángel Villacampa distribución por derecha Scarlett Camberos se ha cambiado de posición de perfil para ser exactos comparte para Luna otra vez Scarlett en cara va por fuera se entró América con la posibilidad Priscila que no encuentra el ángulo de disparo después este ensayo que se va por encima América ha iniciado el segundo tiempo de la misma manera que arrancó el compromiso encima atacando ahí el arco de Ceci Santiago Irene Guerrero perdón Karen Luna era la que intentaba este balón que le da Priscila porque tenía al final un mejor ángulo para disparar de frente al arco y acaba yéndose por encima de esto el desborde es Scarlett Camberos y llegan al mismo tiempo en la misma zona aquí en Apalacios y Priscila da la impresión que chocan junto con Cristina Ferral y Greta Espinosa al final la decisión de Karen Luna pasó por encima del marco pero creo que Tigres está complicando un poco más para reventar y América con la misma presión que debe seguir haciendo para tratar de emparejarse en el global y a la postre poder darle la vuelta al marcador en el tablero Fernanda Cortés entiende América que tiene que atacar la zona de Ceiza que tiene tarjeta amarilla correcto y si América lo aprovecha Ana Ceiza se podría ir expulsada de este encuentro y más por lo que la caracteriza esta jugadora una jugadora muy aguerrida una jugadora que no va a dejar que un balón le pase tiene que tener mucho cuidado y si no también Milagros Martínez tendrá que volver a ver a su banquillo y ver si puede existir una posibilidad de cambio América no ha ejecutado modificación en un instante más voy con Natalia León para que me cuente cómo está la banca de las águilas aquí viene Jackie Ovalle Ovalle retrasa la jugada la general la recupera dentro del área hay tres opciones intenta sacudirse la presión de una defensa férrea como Nancy Antonio sin embargo mantiene la posesión en favor de las Amazonas llegaron dos para tratar de zafarle el balón conecta de buena manera balón al área Sergio Treviño tenemos jugadora de Tigres tendida están pidiendo penal desde la banca del equipo de los Tigres del Autónoma Nuevo León ahí se va a acercar Diana Pérez Borja porque se duele se duele bastante la jugadora de Tigres Ana Díaz exactamente no sé si es el tobillo de la pierna derecha o a esa altura es con Niki el contacto desafortunadamente no sé si a Niki se le resbala el pie y se lleva golpeando ahora lo vamos a ver con mayor precisión porque se queja del tobillo de la pierna derecha en el movimiento de Niki Hernández para establecer esa distancia mete el brazo la desplaza pero no sé si abajo hay un ligero contacto porque el terreno del juego Sergio está resbaloso se riega prácticamente al inicio al medio tiempo sí exactamente o sea está bastante mojado está un poco suelto y a lo mejor esa es la situación pero por lo que a mí me da la impresión no hubo un golpe en la cancha no sé cómo lo hayan visto ustedes o sea un golpe para falta no no jugada natural reitero bueno ahora sí voy con Natalia León América no modificó pero tiene a futbolistas en movimientos precompetitivos así es Luis Mario está calentando Jos Aregel Karina Rodríguez también Monse Saldívar y Hanna Gutiérrez América también tiene parque para hacer alguna modificación en el rectángulo verde queda Díaz tendida Sergio Treviño se está quitando los zapatos sí exactamente cuando hay otro golpe aquí pero ahora sobre Sara Luebert que se duele bastante de la pierna izquierda Anika sobre Luebert duelo de dorsales número 22 el partido comienza a ser brusco también muy de semifinal del fútbol mexicano ya se reincorpor Díaz con todo Nayeli con todo Nayeli Rangel era tiro era tiro era tiro de esquina estrictamente era tiro de esquina en favor de las águilas de la América porque corta bien Nayeli Rangel Priscila no toca a la futbolista y es de lo que se queja la dorsal número 9 está calientito está calientito el juego está interesante y aún no se decide más allá del 1 por 0 en favor de Tigres Fernanda Cortés todavía nos resta una buena cantidad de minutos el papel que ha estado jugando Cristina Ferral en este cierre de torneo ha cortado mucho ha rechazado muchos balones y me parece que ha sido fundamental también para que la América no haya podido marcarle gol una marca cercana que va a tener constantemente con Priscila vamos a ver si Ferral sigue ganando estos enfrentamientos que ha tenido desde la media cancha América comienza a construir con Irene Guerrero el paseo de pelota para Rodríguez extiende para Miki aquí viene Terrenator filtra la pelota Anika que va siguiendo Sara Lubert mantiene en juego intenta alejar el balón solamente para conceder otra vez el dominio para las Águilas de la América Rodríguez para Miki Miki se desplaza de la presión de parte de Ana Díaz buen centro similar al juego de ida ese balón al primer palo el recorrido de la ofensiva de las Águilas de la América que intenta encimar a las Amazonas Miki quiere salir del aprieto no hay falta dice Pérez Borja el trazo para la ofensiva Tembi va a presionar o que que ya no le tiene confianza Sandra Paños decide de buena manera jugando para Rodríguez Rodríguez en el centro conecta para las Águilas de la América con Nancy Antonio Natalia León Ángel Villacampa debe de estar más nervioso que todo el estadio sí la verdad es que sí vive con mucha intensidad todos los partidos y no me quiero imaginar lo que se vivió en el vestidor de las Águilas de la América en medio tiempo pero te comento un detalle en cuanto pitaron el primer tiempo al final se acerca el entrenador de porteros a enseñarle las jugadas más importantes a Sandra Paños jugadora que seguramente tuvo que haber recibido todo el respaldo del equipo buena conexión desde la media cancha para América Nicky estrella el balón en Tembi todavía mantiene posibilidades para las Águilas de la América Sara Lubert intentaba conectar al frente para Priscila da Silva registra en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo el movimiento para el empate de Tigres frente a América es de más 245 si apuestas tus mil cobrarías 3.450 pesos Caliente.mx más acción más diversión Ceci Santiago pone el balón sobre el césped ganando algunos segundos en el rectángulo verde Díaz va a tener de frente la jugada va Oqueque Oqueque resiste Oqueque se queda tendida en el césped dice Pérez Borja que algo sucede me dio la impresión de que iba a silbar sin embargo mantiene en juego Cristina Ferral la deja en el medio campo un mal rechace por parte de la defensa Super Key tiene que esperar la incorporación por derecha de Karen Luna ahora Luna y la apertura para Scarlett Camberos Camberos con la presión que tiene de Ana Ceiza llevando el balón en diagonal pero todavía en el meridiano en el ecuador de estas águilas de la América que tiene mayor posesión de la pelota Paulina Chavira en este segundo tiempo si vemos que Oqueque todavía está en el césped si llegó Díaz me parece que llega tarde y le acaba pegando a Oqueque en esa en esa llegada mira y se le va a ir un poquito arriba el balón y me parece que con la rodilla la acaba dando precisamente abajo de la rodilla a Oqueque ¿no? con tibia tibia creo que es más tibia yo quiero revisarla bien porque no sé Sergio Treviño si se resbala la propia Oqueque y se le queda trabado el balón ¿no? más bien la pierna de Díaz al tobillo de Oqueque se me hace que fue por ahí porque a ver aparte Diana Pérez Borja se acercó se acercó Diana Pérez Borja el silbato hacia la boca y no pitó no pitó la falta ni nada siguió con la jugada porque tenía la posesión el equipo de la América y bueno pues Oqueque parece que ya se incorpora aunque coge a un poco mientras tanto se pone en circulación esférica de que tenía algo tenía algo porque si no no hubiera parado el juego las que pidieron parar el juego fueron las de la banca para calmar para ponerle hielo a Tigres le conviene más que se pare el juego para bajar las revoluciones de estas águilas de la América Fernanda Cortés que conforme avance el reloj se va haciendo mucho más limitada la posibilidad de la victoria en campo ajeno limitada pero con la esperanza alta y es que ahora Niki Hernández está teniendo y está ascendiendo un poco más en este ataque y me parece que va a ser fundamental cuando ella sube Nancy Antonio es la que está quedándose como defensa central agarra mal parada la defensa de América que en una recuperación Timmy Timmy tiene que elegir Timmy palo recentro de frente a la puerta gol para Tigres erupción en el volcán gol de la vaga por la obra se conoce a la artesana dos para Tigres cero para América la reina la reina de las liguillas ha aparecido nuevamente nueve anotaciones en fase final para Jacqueline Ovalle que recuperación de Ana Díaz que es la que roba el balón a la salida de las aiglas de la América cede para Tembi es la sudafricana que intenta disparar termina dando en el marco por un desvío se le pasa Stephanie Mayor y le queda solo a Ovalle ese balón en el área botando le pega le mete el zurdazo para disparar cruzado el balón y ahí está a pesar de que se le alcanza a tocar Sandra Paños el gol que está poniendo el jaque no sé si el mate pero si en jaque a las aiglas de la América 120 goles ya para la maga Ovalle sí la futbolista con más goles en liguilla ya lo decías Mónica parecía que la esperanza se perdía cuando dejas pasar ese balón Stephanie Mayor pero es la maga la que estaba atrás sola sin marca para poder definir como ella lo sabe hacer y sí Sandra Paños alcanza a rozar ese balón pero no es suficiente híjole tres goles un gol que cae prácticamente tras el error de la defensa de América Sergio Treviño la reacción en la banca de las Amazonas todas absolutamente todas las que están calentando por parte de Tigres que son que es toda la banca se fueron para celebrar Te Dejo América ataca con Irene Guerrero América quiere todavía pelear y puede pelear por sacar este resultado ahora requiere de tres anotaciones vuelvo contigo Sergio sí todas se fueron para celebrar con Jaqueline Ovalle es que esto es lo que tienen las Amazonas son un equipo letal si le pones una la van a aprovechar Jaqueline Ovalle la máxima de toda la liguillas con 29 cuando están pidiendo el ingreso a las asistencias en este momento pues es la que la que hace este segundo gol que le pone muy complicadas las cosas para el América apesta apesta final rey voy con Natalia León está Priscila da Silva en el césped sí y justamente ya están ingresando las asistencias médicas para atenderla y ya están recibiendo indicaciones tanto Monce Saldívar como Hanna Gutiérrez ahora te confirmo quién estaría saliendo por el América Fernanda Cortés platícame si vienen estas modificaciones de Saldívar y de Hanna qué modificaciones podría hacer América tendría que sacar una defensa jugársela toda la semifinal en estos movimientos correcto y es que lo platicábamos en el medio tiempo si el resultado seguía siendo desfavorable para el América podría apelar a una línea defensiva solamente con tres defensas y jugar con carrileras para estar buscando cierto ataque vas perdiendo no tienes absolutamente nada que perder te tienes que meter al juego y de esta podría ser una forma ahora lo que hace la maga por eso es un invaluable para el club Tigres ha recibido ofertas ella ha decidido quedarse aquí en la institución y su dedicación y talento está cerca de llevar a Tigres a una final está sangrando bastante considerable Priscila yo creo que ya se manchó la playera eso definitivamente tendría que ser cambio después cambio de playera pero me parece que podría ser una opción de cambio incluso para Tigres exactamente me parece que realmente jugaba con Nayeli Rangel pero mira no es no es intencional es más bien que Priscila viene con toda la intención de la carrera Nayeli estaba tomando el vuelo digamos y ahí es cuando Priscila llega y choca con el con el codo de Nayeli y ahí si vemos que como ya lo decías Moni está sangrando mucho y que ya están tratando de contener esa hemorragia está enojadísima la jugadora de la América enojadísima y pues probablemente uno de los cambios que se perfila para los siguientes minutos más allá de esta situación desafortunada para Priscila me parece que era de mis candidatas a modificar que me gustó más que ingresara de cambio ser revulsivo aquí también vemos en la banca a Mari Carmen Reyes pero bueno al final de cuentas Ángel Villacampa le regresó digamoslo así el gol con el que respondió la línea titular también necesitaba ser ofensivo el movimiento ya piden el cambio y ya piden el cambio la camilla oye y no estaba contemplado obviamente este cambio pero me imagino que va a tener que considerarse la situación de Priscila las que estaban para salir eran Camberos y Karen Luna vamos a ver que se modifica después de esto no 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 se va para mí entiendo lo que dices Natalia pero se va Priscila y va a tener que entrar Sandíbal no hay más Camberos tiene que permanecer en el terreno de juego y América no se puede dar el lujo de prescindir de una jugadora que puede cambiar la ruta porque Priscila no está claro claro Diego yo me voy a esperar en una de esas Villacampa en su cabeza cambia totalmente en la estrategia y el que sabe es él sí claro qué mala fortuna para Da Silva sí porque es una situación completamente accidental ahí te va a pasar de frente Natalia a la futbolista que porta la número 9 de las Águilas de la América exactamente Da Silva la número 9 le está saliendo sangre especialmente de la nariz por ahí tiene un algodoncito para frenar entonces este sangrado y pues bueno ahí están entonces los ingresos de Jana y de Zaldiva está en lágrimas y que la impotencia ¿no? sí creo que más de coraje ¿no? o sea no bueno seguramente le debe de doler sin duda pero creo que la velocidad es impresionante también lo que ocurre la pelota en profundidad por derecha termina abandonando el rectángulo verde Fernanda Cortés así la tenía que hacer Ángel Villacampa le cambiaron los planes después de ese golpe correcto y es que a pesar de que lo ha buscado no ha conseguido el América marcar ese gol que la meta al juego aquí en la banca muy cerca tenemos a Priscila lamentándose llorando y sí con sangre en su rostro las jugadoras y compañeras se acercan Natalia Mauleón está ayudando a los doctores vamos a ver cómo el América responde con los cambios que ha hecho Villacampa se juega rápido de manos para Irene Guerrero que vuelve a conectar con Nancy Antonio distribución por el sector de la derecha se espera muchísimo para recibir la pelota Jana Gutiérrez que probó las mieles del campeonato con Tigres sí estuvo ya coronándose con las Amazonas el tema es que Montes Aldívar está haciendo la doble punta que un tiene esto es lo que quiere Tembi ganar en velocidad va solamente Tembi defiende en cuatro sigue Tembi Tembi tendrá que elegir Tembi tiene que definir Tembi a guardar regreso fantástico de parte de Nancy Antonio sin embargo Jackie Potter sigue peleando por ese valor Jackie con el centro el remote de Díaz se va por un lado esta es la semifinal la mejor de la liga BBVA MX Vimeril se escapaba ya Tembi Gatlana y al final veíamos a Stephanie Mayor que trataba de acompañarla a su velocidad que es difícil porque la velocidad de Tembi es impresionante pero bueno la acababa acompañando ahí Stephanie Mayor no logran concretarla pero bueno es que estas escapadas son lo que está buscando en este caso Tigres por lo cual Tigres va ganando porque han sido dos balones robados de parte de Tigres por presión América trata de construir la jugada con Irene Guerrero que mete bien el cuerpo mantiene para las águilas de la América ahora Niki Hernández llegó para bajar la generala estreñan el balón a la ofensiva para Niki otra vez ese duelo de velocidad lo gana Tembi vamos a ver en qué define Tembi mano a mano Tembi Tatiana Frenkie a paños para Tigres otra vez la decisión inmediata de parte de Tembi ganándole completamente la posición a Ukeke Tigres tres América cero no me diga regresenme entonces la voz porque me he quedado sin voz después de la anotación de Tembi Tatiana nos va a regalar el señor Franco Mendoza la repetición para verla pues una adelantada de Tembi qué locura lo que ha corrido hoy la ciudad africana qué cosa lo de hoy aquí está la repetición a ver saquemos los vectores esta no me sirve si no para mí no no creo ella parte en posición adelantada pero es segunda jugada desde la media cancha vamos a ver qué deciden la toma no es contundente perdón está revisando todavía me parece que quién está en el bar Nicerda Meirán y García hay calidad Estefanía les dijo que tranquilas que están revisando todavía más allá de esta decisión Tembi está pidiendo a Grito ser la jugadora más valiosa del partido totalmente creo que se lo llevas pero el magma en este estadio se está calentando en un momento más vamos a saber si hace erupciones con la luna escondida de testigo fuera de lugar no vale la anotación posición adelantada América todavía tiene vida sin embargo Tigre roba la Efelka viene por el centro Yaquio Valle la cala sigue Yaquio Valle metiéndose en un aprieto Nayeli Rangel juega para atrás voy con Natalia León un tanque de oxígeno el que le hayan marcado la posición adelantada Tembi correcto pero momentáneo porque ya hay reacción inmediata ante pues lo que ha vivido en estas últimas jugadas la defensa del América se va Oqueque y se alista Karina Rodríguez claro Oqueque no está bien y Villacampa no se toca el corazón Oqueque no está bien y Ángel Villacampa en automático cuando se le va este último balón Oqueque pide el cambio y que se acelere va a entrar Karina y ahora veremos la línea de 5 distribución de las Águilas del América en el ataque que fabrica por derecha la Juventud de América con el Saldívar Saldívar dentro del área Saldívar baila conecta de buena manera para su compañera Jara Gutiérrez otra vez la extensión de pelota por el sector de la derecha hay opciones centro mal realizado pelota para Tigres que está a 20 minutos de poder clasificar a una final más aquí va la repetición para percatarnos lo más posible del fuera de lugar a ver también se nos complica un poquito o faltan marco fuera de lugar ¿no? sí marco fuera de lugar voy con Natalia León la modificación de las Águilas del América sí ahí está ingresando justamente Karina Rodríguez y pues están las hermanas Rodríguez en el terreno de juego considerando Annika las hermanas en la cancha Sergio que grita la gente no alcanzo a distinguir Fernanda Cortés distingue usted el grito de la gente es que no quiero mal pensar pero están gritándole vendida a Diana pero es que tienen los vectores sí, claro es que no no pueden verlo pero me gustaría ver si producción puede enfocar el rincón de este estadio en donde libres y locos habitualmente se coloca el día de hoy con una convocatoria muy especial para apoyar a las amazonas han copado ese sector y han hecho esta especie de mosaico así se vive la pasión en el volcán esta es la voz del universitario América lo está ganando tres goles por uno en el marcador global cuánto necesita América tú que eres buena para las matemáticas Mónica Lorena Redondo pues de nada de este partido necesitan tres goles necesita revertir esta situación Tigres se escapa Saldívar Saldívar tiene velocidad la jugadora de selección nacional juvenil y también con llamado a la máxima el rebote lo rescata Scarlett Camberos Scar va por el centro de primera intención distribuye muy inteligente Nancy Antonio va a tener la parcela derecha Jara Gutiérrez Jara enfrenta a la defensa Ana Ceiza intenta impedir el centro remate un gol por América las águilas del América tienen vida mientras haya vida y esperanza América recorta el resultado tres goles por dos en el global dos por uno en el volcán decíamos que le faltan tres goles ya marcaron el primero viene el desborde de nueva cuenta por el costado de la derecha el servicio y en la recién ingresada Monse Saldívar con remate de cabeza ganándole a Anika Rodríguez principalmente la posición y así acercando al equipo de Ángel Villacampa revisan todos los detalles para que este gol sea totalmente legítimo para mí legítimo para mí también claro sube el resultado Pamina Chavira América tiene vida tiene vida y veíamos la satisfacción de Ángel Villacampa al decir el cambio me funcionó precisamente con Monse Saldívar que está anotando ya que es su quinto gol en en la liga evidentemente y me parece que es su primer gol en Villa bien hermoso bien Sergio Treviño voy a la banca de las águilas de la América con Natalia Leone muy discreto el festejo de Ángel Villacampa simplemente así te dejo Sara Luber intenta fabricar la jugada con Ana que tiró un gran centro a la zona donde tenía que hacer daño ya lo señalaban mis compañeras las dos modificaciones le vienen a dar frutos a las águilas de Villacampa Miki retrasa el balón comparte con Rodríguez Escarra ataca por izquierda sin tropele y grosso Ceci Santiago Fernanda Cortés y es que la perseverancia que ha tenido el América es lo que les ha conseguido el primer gol para su para su favor Ángel Villacampa nervioso Tigres lo tiene que plantear muy bien porque me parece siguen atacando el lado de Ana Ceiza con tarjeta amarilla pero también Milagros Martínez sabe que se está jugando absolutamente todo hoy no hay próximo partido es hoy y quedan aproximadamente 15 minutos más lo que decida agregar la silbante Diana Pérez Borja vano para Sandra Paños y me parece que la principal labor de Jennifer Hermoso va a ser retener el balón se va a ir mayor debería retener el balón posición natural de cambio y también tener proyección darle lectura de juego a sus compañeras poner pases con la mano prácticamente que ella lo sabe hacer perfecto que buen duelo que se va a sostener entre Hanna Gutiérrez y Jaqueline Ovalle Ovalle que acabó una infracción de parte de Hanna roba América otra vez en el rechace de parte de Ceiza Super Key participa Delgado que buena labor en el medio campo en cuanto a la disputa esto se mantiene abierto para las Águilas de la América de esas labores silenciosas que a lo mejor no son de tanto reflector pero si es impresionante lo que han hecho hoy tanto Alexia Delgado como Stephanie Mayor toque de primera intención para Anika Rodríguez mantiene en juego Scarlett Cameros alarga la esférica repinta con Fuebe Rodríguez otra vez intercepta Nancy Antonio América comienza el armado sin embargo el regreso de parte de Stephanie Mayor ahora Tigres ataca con Tembi Tembi quiere explotar Tembi la deja por el centro para Stephanie Mayor tiene parcela para correr con la pelota tiene opciones para elegir por izquierda se incorpora Jackie Potter Jackie Ovalle con el disparo pero el hechizo no llega apareció inmediatamente la defensa de las Águilas de la América Sergio Treviño algo pasa en la cancha con Jackie Ovalle con Jackie Ovalle y con Stephanie Mayor las dos están tiradas en este momento en la cancha del universitario de San Nicolás de los Garza no sé no sé lo de Stephanie Mayor si fue calambre sí porque porque está prácticamente tirada incluso Ana Díaz hizo la señal como de cambio pero a ver parece que la van a percibir un poco lo que sí finalmente digo se va a realizar el cambio y ahí están diciendo que ya Stephanie Mayor va a salir de la cancha ya estaba planeado desde antes este cambio va a ingresar Jennifer Hermoso la número 10 por cierto hoy ingresaron al universitario 26.112 ¿quiere decir las cosas así? el partido de ida dadas las circunstancias de la otra serie sería el de esta es correcto y te voy a decir una cosa atractivo el juego el viernes viernes y lunes ¿no? así es Sergio Treviño Fernanda Cortés entra la campeona del mundo de Tigres porque tenemos otra campeona del mundo en las Águilas de la América correcto la función de Jenny Hermoso me parece que en este segundo tiempo va a ser más retener el balón y poder buscar abrir el juego con Ana Díaz o con Temi Catlano que peligrosa es Monse filtra la pelota hacia el IVA corte quirúrgico de la defensa ahora Delgado intenta dejar América se va voraz al frente tratando de encimar a las Amazonas buena conexión jugada de peligro en favor de América centro al área deja pasar el balón la defensa pero Ceci Santiago se encuentra con ella registra en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo el moño para el empate de Tigres frente a América es de más trescientos treinta y tres si apuestas dos mil cobrarías cuatro mil trescientos treinta y tres pesos caliente.mx más acción más diversión hoy vemos a Priscila que anima ahí a Ceci Santiago que ya saque ese balón pero Ceci estaba esperando a que Ana Ceci se pusiera de pie no Alexia perdón Alexia Delgado se pusiera de pie porque había quedado justo en esa batalla por el balón en la esquina con Hanna Gutiérrez y bueno no digamos que al final acabó esperando Ceci a que se parara a Alexia para poder poner en juego el balón una vez más elige perfectamente Rodríguez con la cabeza América Natalia León ya no tiene activos calentando pues nada más el caso de Joss Oregel que de momento simplemente está de pie no está haciendo pues estos ejercicios de calentamiento pero vaya no está en la banca sigue siendo una opción para Villacampa y con Tigre Sergio Treviño están todas las restantes prácticamente aquí aquí vemos a Elizondo vemos a Chiquis Villarreal vemos a Alison González a Jimena López por ahí también está Jocelyn Montoya de las que tiene posibilidades para ingresar Oregel hasta el centro de la tierra piden los centros a ella por la altura hay que jugarse todo hay que poner la carne en el asador están a 11 minutos de llegar a los 90 minutos de la semifinal de vuelta para lo que decide agregar Diana Pérez Borja lateral para las Águilas de la América SuperKey tiene la presencia de Nayeli Rangel se cruza otra vez en defensa Ferral la tiene Jennifer Hermoso de esa suelva de buena manera Delgado pone a correr a Jackie Potter tiene velocidad pero también lo tiene SuperKey aquí viene Jackie Ovalle Ovalle mantiene en juego la pelota SuperKey venía que el balón abandonaba centro al segundo palo Tembi Tembi no tiene piernas largas lo que ha corrido esta mujer no pero que velocidad tiene nada estuvo andando al medio segundo antes y bueno alcanzaba hasta el contacto con el esférico claramente es Tembi la jugadora más valiosa al momento pero viene la réplica de las Águilas de la América con Scarlet Cambero se quita la marca de una va para el primer palo Sisi Santiago sacó la llave se la pone a la puerta pero una mención honorífica para Cecilia Santiago también lo que ha hecho Ana Ceiza jugó al límite desde el principio que locura es que lo de Ceci Santiago esa salvada del primer tiempo hubiera significado el 1-0 a favor de la América eso Sergio muy bien alabando los guardametas la importancia de esa posición si no aparece Ceci Santiago la historia seguramente cambiaría totalmente aún América tiene esperanza le restan 9 minutos descargan con Scarlet Camberos se encierra Tigres viene Scarlet se entró retrasado de frente al arco disparo Ceci Santiago un gol por América la locura América no empata 2 por 2 3 por 3 en el global requiere de 1 América quiere hacer la épica en el volcán América está resurgiendo la que para mí la jugadora más valiosa del torneo Sara Luber se ha hecho presente suelta el esférico Ceci Santiago en el momento más complicado le deja el balón vivo a las águilas de la América dentro del área y Sara presente aquí está la repetición el desborde por izquierda el servicio que manda Scarlet Camberos llega de atrás Anci Antonio le bota mal el esférico a Ceci no logra quedarse con el balón y ahí está pegada dentro del área chica para ganarle el esférico a Greta Espinosa ahí está Sara Luber poniendo esto al rojo vivo si queríamos más emociones bueno yo ya no sé qué más qué más pedir en este momento pero con este gol Sara Luber llega ya a sus 40 goles en la liga BBV AMX femenil 41 vistiendo la camiseta en la América y este es su noveno gol en Liguilla nunca pierde de vista el balón Sara Luber el momento anímico pasa en favor de las Águilas de la América lo suelto con mis compañeros porque está calientito el fuego Natalia León en la banca de las Águilas totalmente esperanzada la banca de las Águilas de la América estallaron en júbilo sigue más que vivo y más que abierto este compromiso es que ha estado penetrando y siendo muy incisiva Scarlett Camberos ahí ganándole la posición y la espalda a Ánica y ojo porque siguen atendiendo a Priscila ahí en el banco Sergio Treviño la reacción en Tigres muy nerviosa veo a Milagros Martínez volteando hacia la banca para ver qué podría hacer en la modificación platicando por supuesto con uno de sus auxiliares se marca aquí una falta pero sí se le ve ese nervio esa preocupación a la española desde el banquillo de Tigres mientras siguen calentando todas las cosas ejecuta rápido Irene Guerrero cintro le queda super aquí el disparo con Fernanda Cortés está todavía en el hilo esta eliminatoria empate a 3 entre Tigres y América en el global y es que sin duda alguna este juego que nos han regalado dos de las mejores instituciones que tiene la liga MX femenil nada que reprocharles gran espectáculo y partido de fútbol que se está presentando en el estadio universitario y es que es un juego de todo afición jugadoras juego de ajedrez por parte de los estrategas y es que Ángel Villacampa apostó por irse a la ofensiva dejando espacios a la defensiva y le está saliendo se avisó que era la final adelantada que locura de partido el equipo que más veces ha ganado el título de la liga MX femenil contra el equipo que más presente ha estado en las finales en los últimos dos años y lo que le falta y lo que falta Tigres quiere acceder a una final más en donde Rayadas parece estar cómoda aún resta 90 minutos América quiere la quinta de manera consecutiva estamos entrando a los últimos seis minutos Tigres juega con el lateral con sede en esa zona Nicky Hernández voy con Sergio Treviño porque no sé si la banca de Tigres está toda toda de pie están todas aquí detenidas por supuesto esperando la la instrucción de Milagros Martínez que ya está gritándole al preparador físico parece que Jimena López en cualquier momento va a ingresar a la cancha si va Jimena López a recibir indicaciones zaguera central lateral vamos a ver cómo acomoda revienta Greta Espinosa la deja medio camino sin embargo la pelota queda huérfana en el territorio de las Águilas de la América adopta el balón Nancy Antonio extiende para Saldívar recorre Jackie Potter hacia atrás en la borde defensiva América construye se cruza Jennifer Hermoso Hermoso con el rebote Hermoso juega para Jackie Potter que ya no tiene piernas querido Sergio Treviño ya está agotada la número 14 que sigue luchando mucho sacrificio lo que ha hecho la máxima goleadora de Liguillas Jackie Ovalle pero bueno pues son los últimos minutos a ver cuánto agregan no le sale atacar la defensa de Tigres a Super Key balón para Kiana Ceci Santiago aparece con la intervención en un disparo de Super Key le dice Diana Pérez Borja te estoy tomando el tiempo para poner en circulación esa redondita estoy a punto de cambiar a mi jugadora al partido a punto una más de Ceci impresionante Natalia León es una locura la banca de las Águilas de la América una locura total y hay mucho diálogo entre jugadoras y también muchos gritos de las que están en la banca alentando intentando dar algunas indicaciones Ángel Villacampa pues con esa serenidad y esa concentración que le caracteriza y sí cuando puede estar engando también a las suyas va a amarrar milagros porque va a salir también gratuito balón para SuperKey se abre un hueco Ana Cilsa tiene que vigilar a Sara Lüber precisamente en esa zona Sara con el recorte se entrega Cilsa balón retrasado disparo Chuenco revienta la defensa de Tigres está sufriendo Tigres en estos momentos 87 minutos Fernanda Cortés dicen que la mejor defensa es el ataque no sé si a Milagros Martínez le va a salir esta jugada lo vamos a descubrir por supuesto a través de las pantallas de Fox Sports pero que meta a Jimena buscando defenderse y sacando a una jugadora que ha sido fundamental y que va a tener espacios al ataque no lo sé bueno también el desgaste hay que mencionarlo sí Sergio pero comprendamos pero sí totalmente hay dos posturas Técnica atlana tiene velocidad pero no sé si le alcanza en las piernas ya que dio Valle no tiene esa velocidad ya en las piernas pero puede guardarte la pelota se le está jugando Milagros Martínez ahí está el cambio entra la número 6 Jimena López sale Técnica atlana la número 16 malo que vaya a agregar Diana Pérez Borja qué locura créame que acá arriba en el palco también estamos como en las bancas y fue bueno el aplauso para Tembi pero creo que se siente el nerviosismo en el volcán oye y habla con Mila no sí le hizo un reclamo sin pasar más allá simplemente le pide ¿no? el por qué me sacas y ahí Milagros ya le dijo ahora le vamos para atrás un rato platicado sí seguramente esto se tendrá que anticipar el día de hoy el día de mañana América tiene la posesión de la pelota comparte en zona defensiva el trazo de Rodríguez pide a Ana Seiza pasa a Ana Seiza a ser central con la línea de tres centrales o línea de cinco marcadísima sumándose Jimena López ahí en esa última zona aquí toca la primera pelota Jimena López para conceder movimiento lateral está una jugadora de las Águilas de la América completamente sola es Nancy Antonio vuelve a cortar la defensa de Tigres aquí con lo espigada que es Jimena López recibe falta van a ser siete minutos qué locura regresenme ya la voz el tanque de oxígeno siete minutos todavía por delante estamos al ochenta y nueve si no me equivoco ya en el partido pasado también amonestaron a Seiza por el tiempo movimiento lateral otra vez para Tigres Fernanda Cortés tiene que aflorar la experiencia de Tigres y la explosividad de América correcto vamos a ver quién movió mejor sus piezas y quién determina quién va a pasar a la final Tigres necesita que no Tigres necesita no recibir gol y América va a ir por todas se queda atendida sobre el césped Sergio Treviño Nayeli Rangel la hincha que juega como se le conoce a Nayeli Rangel ahí está en este momento ya reincorporándose pero sí no sé si recibió un golpe ustedes tendrán la repetición porque se queja ahí con la bonguiana estamos en el gol gana así es esto es gol de oro gol gana Ferral va con todo hacia el frente revienta la defensa la hincha controla la hincha tiene que elegir se mueve parece que se acabó lastimando Ferral al llegar ahí con todo precisamente ya lo mencionabas tú Luis Mario y la relevancia que termina tomando esa victoria en la última jornada de Tigres sobre Pachuca al momento porque esa situación dejó a Tigres mejor posicional a tala general que América de acuerdo ahora mismo las amazonas están avanzando propietario de desempate Ferral se repone ingresó López pues sí se duele se repone es un deseo pero Sergio Termiño ya no tiene cambios Tigres no ya no hay cambios dentro de de todo esto malo pues bueno tienen una línea los minutos agregados en la contienda cuando Jenny recibe el golpe la falta y por supuesto meterle colmillo que esto se enfríe nadie se mueve realmente no nadie absolutamente nadie ni en casa prácticamente todos los seguidores de América de Tigres de la liga BBVA MX Femenil están atentos a esta contienda ¿sabes que nos está viendo? ¿quién? el profe Samayor saludos siempre abrazo al profe ¿y la familia de Allison o no Fer? también correcto un saludo al papá de Ali y a su mamá Héctor y Sidney palón que cruza de buena manera la defensa de las águilas de la América Delgado revienta ¿están por acá Fer? no 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 si Tigres avanza la final ellos la van a estar acompañando el día de hoy están desde su casa por supuesto nos comentaron que les gusta mucho la transmisión de Fox Fox agradecemos la presencia del público otra vez inteligentemente Ovalle descargando para Hermoso Hermoso intento salir del aprieto y Ana Pérez Borja dice movimiento lateral en favor de las águilas de la América cuando tenemos minuto y medio agregado de los siete ojo Sergio quedó tendida futbolista de Tigres vamos a ver si hay un golpe pero esto a mí no me gusta en la femenil que queden tendidas para generar un poco de tiempo a favor no si ahí está buscando hacer este tiempo yo no vi que haya habido algún contacto o algo eso vaya correcto que ya la veíamos tocada justo en la repetición veíamos la acción la de Jenny pero no eso vaya hay mucha tensión en el volcán hay emociones a flor de piel para cada uno de los que estamos en este estadio y seguramente para los que nos siguen a través de esta pantalla revienta la pelota Tigres América va a tener esta oportunidad en ataque 92 y medio le restan 5 Anika se cruza roba el balón Anika lleva la esférica Anika tiene que frenar Anika sigue Anika llega a negociar el lateral es en favor de Tigres que toma la pelota con calma Anika Anika jugando para Jennifer Hermoso a eso ingresó Jennifer Hermoso sale del aprieto Jennifer Jennifer con el intento de centro Sandra Paños toma la esférica Sandra Paños tiene que colocarla del otro lado va a elegir el trazo largo eleva mucho el balón apenas cruzando la media cancha Sara Lüber la pone en el césped Saldívar conecta la incorporación de las águilas Scarlett Camberos Camberos con el balón queda de frente al arco por arriba América América la tuvo Enancia Antonio todavía restan minutos pero esto se mantiene 3 por 3 global a punto de ser ley de la ex y lo que hubiera significado para Nancy Antonio hacerle gol a Tigres en el volcán para darle paso para darle paso a la final oye me sorprendió lo que hizo Jenny Hermoso acá si estaba en línea de fondo porque no esperara el tiro de esquina en lugar de ahí de acuerdo porque el centro vaya estratégicamente me parece que dije de mala manera futbolísticamente bajo el fair play bueno quiere intentar una anotación que le dé tranquilidad a Tigres pero no se la puede jugar el cuadro de Mila Martínez América va por el centro con Super Key se incorpora Jara Gutiérrez defiende Jackie Ovalle extiende López mete el cuerpo López gana la pelota a López elige reventar América otra vez captura la redondita hay minutos centro peligroso de beta para Tigres Natalia León sí sé si se está doliendo desde una jugada anterior una anterior aproximación por parte de la América ya se estaba doliendo me parece que del muslo van a ser más de un 7 claro ese tema yo lo puntualizo a mí me gusta que si no pueden seguir bueno evidentemente manifiesten sí pero estarte tirando no esto no es fútbol femenino también le juegan contra Tigre claro ya lo que necesitas es jugar los minutos que tienes extras y cerrar este partido ya voy con Fernanda Cortés ya no tengo voz qué hermoso partido estamos viendo en el estadio universitario cómo se hace presente la afición con la luz en el celular y bueno dentro del terreno de juego mientras la América tiene la posición del balón va a seguir teniendo la oportunidad de generar peligro el volumen de juego de las águilas de la América quiere incrementar en estos últimos minutos Anika Rodríguez 2 a la marca la barrida de Díaz Díaz se tiene que reponer rápidamente Pérez Borja puso en juego otra vez Díaz otra vez lateral que resumen de lo que ha sido el partido la labor de sacrificio que han tenido prácticamente todas las jugadoras en este partido Anika intenta resguardar la esférica Pérez Borja deja seguir las acciones centro peligroso no conecta Sara Luberte un minuto y se acaba esto se acaba en un minuto yo creo que le va a dar más un poquito más no alcanzó a llegar Sara ¿qué decíamos? ¿uno por aquí no tuviera alcanzado a llegar ahí? por las torturas era para ella o sea meterse ahí al área pero Viño ya se expuso de pie es que está reclamando Milagros Martínez que el tiempo no pero el tiempo está en lo reglamentario va al 96 y medio y también se ha perdido tiempo entre los siete agregados y Diana no ha dicho si va a agregar algo más que debería de darlo Fernanda Cortés el volcán quiere sellar y si tú pues por el túnel está toda la gente parada y sin parpadear de lo que nos está demostrando la escuadra de Tigres se hizo presente el ADN de Batocletti pero también se hizo presente la garra y la pasión con la que juega la América Femenina se acabó se acabó volcán en erupción Tigres finalista de la apertura 2024 el cambio le terminó saliendo a la perfección a Milagros Martínez el volcán otra vez hace erupción y al menos de que Pachuca diga lo contrario tendremos la sexta final Recia apertura 18 apertura 19 apertura 19 apertura 20 apertura 21 y de nueva cuenta sería en esta apertura 24 cortándoles una racha de cuatro finales consecutivas a las aiglas cuatro finales consecutivas a Ángel Villacampa muchísimo esfuerzo de las jugadoras de Tigres a muchas las vemos que se tiraron al césped a llorar urra urra